Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a ir comenzando. Empezamos por el punto número uno, que es la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 24 de septiembre del 2015 y 1 de octubre del 2015. ¿Señor Recuenco? No sé si el señor secretario ha recogido ya lo que le comenté esta mañana. Bueno, más que recogerlo era quitarlo. La alusión a técnico de lo urbano. Eso es. ¿Alguna cuestión más? Haré como la anterior, que os habéis visto que lo he remitido, que haya alguna corrección, o el remito siempre y ya corregida. Vale. Y si os parece, os propongo lo siguiente para ordenar el debate. Primero que intervengan los comparecientes. O sea, primero hacemos las comparecencias. Habría un turno para cada uno de los grupos municipales donde le haríamos las preguntas que consideramos oportunas y que responda de uno en uno. Una vez que responda habría otro turno, por si no os ha contestado, queréis apuntillar, aportar cualquier información. Otra palabra, si tiene que aportar más cosas, y pasamos a la siguiente organización. ¿Qué decir hay dos formas de hacerlo? ¿Responde uno a uno o nos responde a todos a la vez? Yo creo que si responde a todos a la vez va a ser demasiada información y es más fácil que se abstraiga de la pregunta concreta. Señora Tienza. Bueno, si estamos todos de acuerdo no hay ningún problema, pero las comparecencias están reguladas. Y primero, yo creo lógico que el grupo político que ha solicitado la comparecencia explique el motivo de por qué está aquí el compareciente. Después, efectivamente, una pequeña intervención del interviniente, pero somos seis grupos y lo que puede ocurrir es que, si prolongamos esto muchísimo tiempo, cuando lleguen los últimos grupos, que además están ordenados, el de menor a mayor, prácticamente no vamos a tener nada que decir. Entonces, yo creo que podemos intervenir todos. Es verdad que tenemos un cuarto de hora, según el reglamento orgánico municipal, el que lo tenga que utilizar, que lo utilice, pero lo que luego, efectivamente, el compareciente contesté a todos. Bien, eso se ha planteado. Contestará a todos, pero uno por uno, es lo que decía. Claro, y en este caso es que la persona que solicitó la comparecencia fue Rubén Bejarano, que da la casualidad de que es el grupo que comienza. Entonces, creo que no hay ningún problema. Sí, presidente. En cuanto a la cuestión que está planteando, yo creo que el sentido común es que ya directamente empiecen las comparecencias. Y en cuanto al método de respuesta del compareciente al respecto a los grupos, ningún problema. Al menos en lo que representa a mi grupo, que sea uno-uno el que realiza la respuesta. Creo que tenemos un límite de tiempo, es verdad, en el cual nos tenemos que adecuar. Y, pues, bueno, en ese sentido, estar de acuerdo con la propuesta que ha planteado la presidencia. Bien, pues… ¿Me llamo? Sí. ¿Comenzamos? Empiezo por el gerente de Legatez, ¿de acuerdo? Gerente de Legatez, empezamos. Por el señor Palencia. Sí. Comenzamos por el señor Palencia. Presidente, ¿verdad, qué costa? Parecientes, que a los que se le ha solicitado su presencia y que yo sepa no van a acudir porque así lo han manifestado. Creo que desde Presidencia se debería comunicar ese hecho y que costará también en acta. Porque creo, y así lo queremos denunciar desde nuestro grupo político, ya empieza mal la comisión de investigación, queda bastante coja en las análisis y en las conclusiones que podamos llegar a cabo porque, precisamente, ese gerente que no quiere acudir, el señor José Luis Palencia, que no quiere acudir a esta comisión de investigación, es el que negoció la implantación de Casvega en el Legatez tecnológico. Es decir, es precisamente el gerente que estaba en el momento en el que se puso en marcha estas cuestiones. Con lo cual, si esa persona y las dudas que tenemos, las preguntas que íbamos a plantear eran, precisamente, las podría aclarar el señor Palencia, pues difícilmente la va a poder aclarar el siguiente gerente que no estuvo en esos momentos, en esas negociaciones. Me gustaría que eso constara en acta porque ya desde el primer momento se está viendo que hay poca voluntad por ciertos actores por querer llegar a la verdad de este asunto. Gracias. Sí, gracias, presidente. Evidentemente, como ha dicho el señor Delgado, que coste en acta porque no ha comparecido, pero sí que me gustaría que el secretario contestase también o que leyese la justificación, que yo creo que todos los que estamos aquí compareciendo, o bueno, que estamos como representantes de los grupos políticos en la comisión plenaria, los tenemos constancia del mismo, pero bueno, que como se están grabando la sesión, sería oportuno decir la justificación que ha dado que tengan todos los vecinos constancia de la misma, porque no viene. Gracias. Es un correo que he remitido a todos los miembros de la comisión, en el cual él dice que ya no tiene ninguna responsabilidad pública, se dedica a la actividad privada de abogacía y él entiende que comparecer aquí podía perjudicarle a su vida profesional. Esos son los motivos alegados por él. Está todo en el correo que se reenvía a todos. Mercedes. Efectivamente, el señor Valencia se ha excusado, pero creemos que si no va a comparecer de forma pública tendrá que hacerlo de forma política, porque el gerente, efectivamente, como dice el señor Delgado, fue colocado en el consorcio urbanístico de Leganes Tecnológico a instancia de la señora Aguirre y gracias a ello fue por lo que al final todo esto que estamos ahora tratando se llevó a cabo. Señor Recuenco. Sí, únicamente por apuntar lo que dice, me parece bien, pero, señor secretario, también estaba comentando, como ha continuado diciendo el señor Palencia en el correo, yo leo la literalidad. Estimado Pedro, en relación a la solicitud, tengo que comunicarles que en estos momentos mis responsabilidades están alejadas de cualquier cargo o responsabilidad pública. se embarca dentro del ámbito estrictamente privado y, por lo tanto, una comparecencia de este tipo podría perjudicar mis responsabilidades profesionales en estos momentos. Dice, no obstante, en relación al tema objeto de la comparecencia, tengo que decir que todo lo relacionado con el mismo está en los informes emitidos durante mi responsabilidad como gerente y los emitidos al finalizar dicha responsabilidad. Por lo tanto, no tengo nada más que añadir a lo allí manifestado. Entendemos que hay documentación suficiente y, si no es suficiente, habría que pedir mayor documentación donde queden todos los hechos justificados y por qué se tomó la decisión. Si recuerdan, ya les dije que en el expediente judicial estaba prácticamente todo, por no decir todo lo relacionado con el hecho de la implantación. Ahí están todos los documentos y, al final, hubo una resolución judicial que dijo lo que dijo. Lo que dijo es que la implantación de la empresa Coca-Cola y el veganismo tecnológico ajusta a la legalidad. Entonces, bueno, pues toda la documentación, yo entiendo que se pueda reprochar a una persona que comparezca o no comparezca en este salón de plenos, pero tampoco podemos obligarle y realizar insinuaciones de ningún tipo. Está diciendo que se remita a los informes correspondientes. Ahí están, utilicémoslos. Si nos gustan, nos gustan. Si no nos gustan, pues, evidentemente, critiquémoslo, pero también digamos que ahí están esos informes. No dejamos solo la información velada que parece que no comparece, no hay absolutamente nada. No, los informes están. Este señor firmó en su día y realizó y, evidentemente, es responsable de esas actuaciones que realizó. Y que yo sepa, ya se ha pronunciado en tribunal. Buenas tardes. Bueno, yo lo que veo con el informe que, bueno, con el escrito que han mandado, señor Palencia, es que, bueno, si vemos alguna regularidad de los que lo leemos, esto porque apoyamos la regularidad que se puede ver, que se puede objetar en estos documentos. pues, si está todo fiscalizado, documentado y legalizado, pero, claro, pues ahí está, ¿no? Hay que estudiarse los informes y, si en un momento vemos alguna irregularidad, pues, indudablemente, pues, la traemos aquí, a pleno. Nada más. Señor presidente, o todos por el nombre o todos por el apellido, pero aclárese. Yo lo que creo es que, efectivamente, no podemos obligar a nadie ajeno a esta Administración a comparecer. Es decir, no existe esa obligación, a diferencia de lo que puede parecer en el Congreso y en el Senado. Pero, vamos, yo no voy a ser quien justifique al incompareciente. Pero lo que yo sí, por lo menos en la documentación, no creo tener, en la numerosa documentación que ya ha sido remitida, no creo tener los informes a los que hace referencia en su correo electrónico. Yo no sé si el consorcio ha mandado ya la totalidad, pero mucho me temo que todavía falta documentación por llegar. Efectivamente, ahí están los documentos que creo que debemos de analizar. Y si vemos o estimamos que existe alguna irregularidad, como dije en la anterior comisión, pues, el Ayuntamiento tendrá que actuar con toda la contundencia de la que la ley le otorga. Perdón, es que, en relación con lo que decía, hoy me han comunicado que han metido por registro de entrada toda la documentación que se requirió al consorcio. Con lo cual, no la tenemos en nuestro poder. En cuanto la tengamos, os lo haremos llegar a través del… Hoy, en relación a lo que le ha dicho todo. O sea, que toda esa documentación oficialmente nos la han entregado hoy y a partir de la semana, bueno, de mañana mismo, la tendréis en vuestro poder. Señor Delgado. Gracias. No, es una cuestión de concepto. Si hemos pedido la comparecencia de un señor es porque la documentación existente no responde o no aclara las dudas que tenemos. Si no, no se hubiera pedido la comparecencia. No hay ningún capricho que el gerente del consorcio, le gané este enojo, que ahora esté desempeñando unas tareas privadas, me parece estupendo, pero que ha tenido una responsabilidad pública, que es la responsabilidad pública, se tiene toda la vida, y tendrás que responder públicamente de lo que hayas hecho en tu tarea pública, no guste o no, eso es así, el cargo va con su carga, pues que el señor Palencia, que tiene que responder, una cuestión es que no la vamos a ver en ningún documento. Yo le propongo a usted, señor Egea, que nos diga en qué documento diga si él negoció con Casbeca, con qué persona negoció. Si usted me lo encuentra y me dice las reuniones que aparezcan en esos documentos, pues yo le diré, es que eso aparece en los documentos. Pues ya le digo yo que eso no va a aparecer en ningún documento. Precisamente por eso solicitamos su presencia del señor Palencia. Y aquí choca que algunos se conviertan en defensores de la ausencia del señor Palencia y no defensores de esclarecer la verdad de esta comisión, que supone que era objeto de la misma, el conocer la realidad del EGATEC y de cómo se implantó y de los claroscuros que tiene. No estamos aquí para defender la actividad del señor Palencia, como ha parecido a mí escuchar por otros intervinientes en esta Cámara Plenaria. Lo único que quiero es que quede claro para los ciudadanos que un factor fundamental, por no decir uno de los más importantes para saber la realidad de lo que pasó con la implantación de Coca-Cola, es la presencia del señor José Luis Palencia. Y el señor José Luis Palencia, con excusas, entiendo, muy poco sólidas, dice que no quiere venir. Bueno, pues que quede claro que el señor José Luis Palencia, cargo público nombrado por el Partido Popular, es concejal del Partido Popular en Getafe y otras muchas cosas, no quiere venir a esta comisión de investigación en la que queremos aclarar una cosa tan oscura como es la implantación de Coca-Cola, simplemente. Luego las excusas, pues, en fin, es como los rostros, todos tenemos uno, ¿no? Pero que quede eso bien claro. Gracias. Bueno, efectivamente, la comparecencia del señor Palencia es importante para varios de los grupos municipales aquí presentes. No es lo mismo lo que consta en el informe que lo que no consta, que es lo que todos y todas queremos saber. Entonces, yo voy a hacer la siguiente propuesta y es volver a citar al señor Palencia para que comparezca en el plazo de 15 días, es decir, este miércoles no al siguiente, para que haya los 10 días que exige el reglamento y a partir de ese día, pues, ya veremos lo que tiene que hacer esta comisión de investigación. Igualmente que conste en el acta. No sé si hay más turno de palabra, señora Tienza. Venga, pues. Sobre todo para que lo conozcan los vecinos y vecinas que nos puedan ver. El reglamento orgánico municipal, y dentro de 15 días no se lleven ninguna sorpresa, el reglamento orgánico municipal obliga a los directores generales y concejales a comparecer en pleno y en las comisiones informativas se añade algo más, que son los funcionarios del Ayuntamiento de Leganés. No hay ninguna obligación legal y yo quiero que lo conozcan los vecinos, es decir, no hay ninguna obligación legal y, por lo tanto, si voluntariamente comparece, es estupendísimo, pero si, después del escrito que le ha presentado, mucho me temo que dentro de 15 días volveremos a repetir este debate, porque está claro que el señor Palencia no quiere venir y nosotros no podemos obligarle a venir, pero creo conveniente que efectivamente se reitere, sobre todo porque yo creo que nos puede aportar muchísima información, de una manera amable al señor Palencia, que nos ayude a esclarecer la verdad, que ese es el objetivo. Si lo que quiere el señor Palencia es no dañar su imagen pública, pues, si os parece a todos, esa sesión que no sea pública, nosotros conoceremos al señor Palencia, no estará sometido a ese escrutinio que no quiere estar sometido, pero nosotros, al menos nosotros, sí podremos hacerles las preguntas y esclarecer los asuntos que estivemos oportunos. Gracias, señor presidente. A mí me parece que el cargo público, la misma palabra la opresa y debería someterse a esta comisión en los mismos términos que el resto de ciudadanos que van a pasar por aquí. Efectivamente, pero yo creo muy adecuado poder intervenir, o sea, poder hacerle preguntas al señor Palencia sobre algunas cuestiones y si admite el señor Palencia que asistir a una comisión de carácter secreto, algo vamos a ganar. Si seguimos insistiendo en lo mismo, pues, golpearemos dos veces en la misma piedra. ¿Sabe, señor Atienza, si haya hablado con él para saber que si es secreto o viene? Pues, entonces, quiero decir que, bueno, se agradece el comentario, pero no tiene, no aparte, ninguna información añadida. Si supiéramos que si iba a ser así no lo podríamos plantear, pero, sinceramente, a no ser que usted tenga una documentación o una información que no tengamos los demás. Sí, es mucho más sencillo, señor. A una vez, perdón, a una vez ya nos ha dicho que no. Si seguimos insistiendo en lo mismo, nos volverá a decir que no con los mismos motivos. Intentemos otra manera de que el señor Palencia se sienta más cómodo para poder venir, porque vuelvo a repetir que muy a nuestro pesar es de carácter voluntario. Yo lo que quiero es que el señor Palencia venga. No he hablado nunca con él, ni siquiera le conozco, o sea, no sé ni siquiera si es rubio o es moreno, porque no le conozco absolutamente de nada, pero yo creo que insistir dos veces en lo mismo, al final, dentro de 15 días vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a intentar una alternativa B que yo propongo para que el señor Palencia pueda asistir, al menos para poder hacerle las preguntas. Si ustedes no lo estiman oportuno, pues nada, dentro de 15 días repetiremos estos mismos argumentos. Señora Condés. A ver, yo creo que por el bien de esta comisión y por esclarecer todo, si el señor Palencia estaba en el consorcio urbanístico de delegado escenológico, era el gerente del mismo en la época en la cual estamos tratando de la implantación, entre otras cosas, de Casvega, creo que sí que es favorable que venga esta comisión. Él lo puede declinar, efectivamente, pero si no tiene nada que esconder, yo creo que políticamente y públicamente tiene que dar las explicaciones, independientemente de la documentación que haya llegado hoy por registro. Si no hay nada que esconder y está todo bien hecho, lo suyo es que comparezca. En cualquier caso, no sé si procede una votación, porque en última instancia es la presidencia, sino que me corrija el secretario, el que decide quién comparece y quién no. Sí que me gustaría saber la opinión de los grupos municipales aquí presentes. Es decir, entiendo que la del PSOE está clara, entiendo que la de Uller también, entiendo que la del PP también, en el sentido de que no es necesario que vuelva a comparecer. Pues me la puede aclarar, señor de Cuenca. En su día dijo que compareciese este señor y, evidentemente, seguimos pensando que debe comparecer este señor. Otra cosa es que, evidentemente, ninguno de los que estamos aquí podemos obligar a alguien a comparecer o no y a justificar, y decimos que está dedicado a la vida privada y, evidentemente, da su justificación. Y lo que ha intentado aclarar el Partido Popular es absolutamente todo lo que venía en su correo justificativo. Nos gustará o no. Pero, como grupo político, evidentemente, en su día estábamos de acuerdo en que compareciese y seguimos estando de acuerdo en que comparezca dentro de quince días. Y dentro de un mes, pues otra vez, si hace falta. Y dentro de dos meses, otra vez, que vuelva a comparecer. Y dentro de tres meses, otra vez. Y cuando usted deje de ser concejal, pues seguimos pidiendo que comparezca el señor Palencia. Si no hay ningún problema, no tenemos nada que esconder y, por supuesto, que comparezca. Pero es una decisión personal de un señor que está en la vida privada. Punto. El único que ha querido es clarecer el Partido Popular. A partir de ahí, si usted quiere someter la votación que comparezca dentro de quince días en público, pues a favor. ¿Qué quiere decir lo del señor Atienza que comparezca en privado? También a favor. O sea, que no hay ningún problema. ¿Qué quiere que sea por televisión o por internet o via telemátic? También a favor. O sea, es decir, evidentemente, el Partido Popular que comparezca todos los que tenga que comparecer. O sea, sin ningún tipo de problema. Señor Bejarano. Sí, gracias, presidente. Como portavoz del grupo que ha pedido expresamente, además, la comparecencia de este señor exgerente, el señor Palencia, en primer lugar, lamentar de que no esté aquí. Yo estoy convencido que me voy a atrever a decir a descafeinar el debate porque nuestro grupo sí que lo ha pedido expresamente y por una razón, para conocer de primera mano como máximo responsable en el consorcio Legatec. Y, además, como saben ustedes, hemos pedido, además, las comparecencias de los representantes, tanto del Ayuntamiento de Leganés como de la Comunidad de Madrid, en esa composición del Consejo de Administración del Consorcio. En todo caso, por salir ya, desatascar, llevamos media hora de sesión, si encima lo están viendo los vecinos y vecinas, no entendería que siguiéramos reiterando esta cuestión de orden y empecemos ya con las comparecencias. Yo creo que ha quedado claro el ánimo que ha trasladado la presidencia, presidente en este caso. Y yo lo que planteo es que se le requiera una vez más, que es el ánimo mayoritario de la Cámara, que se le requiera una vez más. Es verdad que tenemos un hándicap que legalmente creo que no estamos obligados de alguna forma a que comparezca cualquier persona en una comisión de investigación. En todo caso, sí que procede, al menos yo lo que planteo, que haya una reiteración, una más, para que comparezca, porque, repito, es fundamental para esclarecer cualquier cuestión de lo que ocurrió la pasada legislatura en la gestión del Parque Tecnológico Legate. Y acabo, presidente, instando, por favor, a que comencemos la sesión, porque llevamos ya más de media hora de retraso. Bien, pues concluimos este punto haciendo constar en el acta la no comparecencia del señor Palencia e instándole a que comparezca en el plazo que anteriormente hemos referido, dejando claro que aquí las connotaciones son políticas y que, bueno, pues supongo que habrá grupos que se tomen a mal que no haya comparecido y sea peor el remedio que la enfermedad, porque esto se suele divulgar bastante rápido. Pasamos a la comparecencia del señor Marcial. Gracias. Bueno, pues tiene la palabra el señor Bejarano. Señor presidente, por seguir la argumentación que planteaba alguien, antes, perdón, lo único que voy a gastar esta primera intervención, solamente dar la bienvenida al señor Marcial en esta sesión de esta comisión de investigación y simplemente, pues, instar al presidente a que dé la palabra al exdirector a que comience su comparecencia. Una cosa, que es que todas las comparecencias van a ser por videoacta. En el acta lo que haré será incorporar el cederrón de la comparecencia, ¿de acuerdo? Buenos días, buenas tardes a todos los señores concejales. Bueno, antes de empezar mi comparecencia y, bueno, como he estado viendo un poco la parte anterior de la sesión, sí me gustaría aclarar un poco cuál es mi papel en calidad de que soy yo gerente del consorcio de la gestión tecnológica y, bueno, para centrar un poco también el tiro en relación a ciertos términos que creo que, no por nada, que creo que no es el caso. En el año 2012, en el mes de junio, la Comunidad de Madrid decide cambiar la composición del Consejo de Administración en la parte que le compete, en el sentido de que, hasta ese momento, el consorcio, en su 60% que es competencia de la Comunidad de Madrid, en principio lo llevó el IMADE, a raíz de la extinción del IMADE, en diciembre de, yo creo, del 2010, no recuerdo la fecha exactamente, fue un diciembre, lo llevó directamente la Consejería de Economía. A partir del mes de junio del 2012, se decide cambiar por parte de la Comunidad de Madrid la composición del Consejo y que sea la Consejería de Urbanismo la que pase a llevar la responsabilidad en el consorcio. A raíz de ese momento, el presidente del consorcio, en vez de ser el consejero de Economía y Hacienda, paso a ser el consejero de Urbanismo y Medio Ambiente. En diciembre del 2012, en la Comunidad de Madrid, tradicionalmente, la gestión de consorcios urbanísticos ha sido asignada a la empresa pública Arpegio, de la que yo soy personal laboral. Llevo 10 a 15 años trabajando en Arpegio, he estado trabajando en varios consorcios, y, bueno, a raíz de ese momento, en el 2012, en diciembre en concreto, el consorcio decide que la gestión del consorcio pase a ser llevado por la empresa de la Comunidad de Madrid, Nuevo Arpegio. Y Nuevo Arpegio propone como gerente del consorcio a mi persona como trabajador de la empresa. Creo que es importante señalarlo, no porque quiera desviar mis responsabilidades, pero, vamos, que entiendo que es importante. Como bien te has dicho también, el tema de Casvega es un tema que se gesta antes de mi presencia en el consorcio. No obstante, como además la documentación se pidió la semana pasada y la hemos aportado hoy, pues sí que me gustaría hacerles un pequeño resumen de los hechos que ahí se dicen y de cómo se implantó la plataforma logística en Leganés Tecnológico. Digamos que la implantación de la plataforma tiene dos patas, una pata que es urbanística y una pata que es de gestión de suelo. En la pata urbanística comienza con que Casvega se interesa fuertemente por implantarse en Leganés Tecnológico. Entonces, a partir de ahí se consulta el consorcio, entiende que es de interés que se implante la plataforma logística de Casvega y, como primer paso, se hace una consulta urbanística al Ayuntamiento de Leganés en el sentido de si es viable la implantación de Casvega en el sector 2 del parque tecnológico. Esa respuesta, evidentemente, es negativa, puesto que en el momento solo estaban aprobados el plan parcial inicialmente, el plan de sectorización tenía aprobación inicial, el plan parcial inicialmente y el proyecto de acción inicialmente. Evidentemente, la respuesta al Ayuntamiento es negativa y, a partir de ese momento, el consorcio interpreta que, o decide que, argumentando, está en el acta del Consejo, que podrán tener acceso ahí a leerla, argumentando que la implantación de la plataforma es de interés para los planes logísticos de la Comunidad de Madrid, pues que es una implantación que se puede acoger al procedimiento del artículo 161 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Ese artículo tiene una serie de pasos que hay que ir cumpliendo. Básicamente, la imposibilidad material de que por parte de la se le dé licencia municipal, puesto que el urbanismo no es conforme. Entonces, a partir de ese momento, en el Consejo de junio del 2012, se firma un convenio entre el Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico y la empresa Casvega, por el cual, con todos los exponendos del interés de la implantación, se finaliza diciendo que, dado que es de interés para la comunidad en la implantación, el consorcio toma parte, digamos, toma suyo el proyecto de implantación y lo va a presentar a la Comunidad de Madrid bajo el amparo del artículo 161. Este acuerdo es aprobado y, además, conforme a la ley, es comunicado tanto al Ayuntamiento como a la comunidad. Entonces, a partir de ese momento, el consorcio procede a pedir a la Comunidad de Madrid la aplicación del artículo 161 de la ley del suelo y este es aprobado en el mes de junio-julio del 2012 y, a partir de ese momento, digamos que la plataforma tiene licencia de comienzo de las obras. Y en el mes de agosto comienzan las obras de edificación. Digamos, esa es la pata. Esa pata, como sabéis, fue recurrida por ante los tribunales, por entender que no había un interés público, básicamente, y a día de hoy yo no soy abogado, con lo cual, bueno, la sentencia está ahí. El Tribunal Superior de la Justicia de Madrid dijo que no era incompatible un tema con el otro y en ese expediente está acompañado todo el convenio y todo. Es decir, que en ese expediente está claro que la plataforma logística es de Casvega, en ese sentido. No está oculto. A partir de ese momento, digamos que la parte urbanística del suelo tiene licencia para funcionar y empieza la obra y luego, digamos que la otra pata para poder comenzar las obras de la plataforma logística es la pata del suelo. Es decir, el artículo 161 de la Comunidad de Madrid es un artículo que lo que regula es el planeamiento. En ningún caso tiene potestad expropiatoria ni da titularidad del suelo. Entonces, para poder formalizar el tema de la adquisición del suelo, por un lado, el Coca-Cola, Casvega, Casvega acredita que tiene adquirido derechos de propietarios del suelo de la primera a la segunda fase por una superficie equivalente a 32.000 y pico metros, superando los 32.000 metros de la parcela teórica y que en su día, cuando el plan parcial ya está aprobado, cuando la aparición se apruebe, se podrán aplicar conforme al rato de convenio, que es común para otros partidos del suelo y podrá tener su suelo en la parcela T1-1 de la segunda fase. Evidentemente, también, el Coca-Cola, o perdón, el Casvega, no compra, no adquiere derechos sobre parcelas, todas las parcelas de la huella ni del acceso de la plataforma actual. Es decir, se dedica a comprar, como otros propietarios, al que estaba interesado, tanto en el sector 1 y el sector 2. Con lo cual, hay una tercera pata, digamos, que es igual, el Coca-Cola, la plataforma logística, perdón, tiene, o Casvega, tiene la titularidad de los derechos suficientes, pero, digamos, los propietarios de la huella, no todos, firmaron el convenio con Casvega o la venta del suelo a Casvega. Entonces, sobre ese suelo, que es otra pata que genera dudas, el consorcio tiene la autorización expresa a los propietarios del suelo para poder edificar el edificio de Casvega, hay suelos que son de la propia Casvega, no muchos, pero alguno hay, y hay una tercera parte de suelo, que es del Ayuntamiento de Leganés. Entonces, el Ayuntamiento de Leganés, también lo habrá en el expediente, por estatutos del consorcio y ratificado en el Consejo de Administración, en el Consejo de Administración, en el estatutos del consorcio se dice claramente que el Ayuntamiento de Leganés aportará al consorcio todos los suelos necesarios para desarrollar la operación. Y, tanto es así, que en la contabilidad del consorcio, que también se ha facilitado, como deuda del Ayuntamiento del consorcio, del Ayuntamiento de Leganés, figura nueve millones y medio de euros, se corresponden a los suelos de la primera a la segunda fase que el Ayuntamiento ha puesto a disposición del consorcio. Bueno, básicamente, es un poco lo que les quería comentar sobre la implantación, digamos, a partir de ahí, la plataforma se ha construido. En el tema de la licencia de prima ocupación, realmente el consorcio, como no tiene un autoría urbanística, no tiene capacidad ninguna, había habido una serie de dilaciones, de las que, finalmente, hubo una duda de quién tenía que dar la licencia de prima ocupación correspondiente y, por lo visto, al final, fue el Ayuntamiento el que parece que la de actividad, creo que fue. Ese es un tema que, realmente, yo estoy un poco más a margen. Y es un poco lo que puedo contar respecto a la implantación de Casvega desde un punto de vista de cómo se ha hecho. Y, a partir de ahí, si tienen alguna duda que yo pueda aclarar, pues, a ver, para eso estamos. Señor Bejarano. Sí, pues, gracias, presidente. En una primera intervención, por supuesto, agradecer al señor Muriel que esté con nosotros en esta sesión. Lamentamos que no estuviera el señor Palencia, pero, en todo caso, sí agradecer porque vamos a tener información, no sabemos si toda la información que requiere esta corporación, este ayuntamiento y, concretamente, esta comisión de investigación. Como usted sabe, esta comisión de investigación fue un acuerdo que se adoptó en la pasada mandato. Además, por unanimidad de todos los grupos municipales, conoce, y estoy convencido, el conflicto de Coca-Cola y todos los grupos municipales que estamos aquí representados, entendíamos que nuestra ciudad tenía una ramificación en el conflicto porque todos teníamos dudas, las tenemos todavía. De hecho, por eso es uno de los fines y objetivos de esta comisión de investigación es conocer la situación jurídica, la situación administrativa de esa plataforma, esa plataforma de Casvega, Coplatfor, en todo caso, una plataforma vinculada a la empresa Coca-Cola, que, lógicamente, pues, ha actuado mal, al menos para nuestro grupo municipal, grupo municipal de Izquierda Unida de los Verdes, ha actuado mal en el conflicto de Fuenlabrada, de la planta de Fuenlabrada y, además, ha actuado mal, para nosotros, ha actuado mal en relación con sus trabajadores, también en la plataforma que tiene el Parque Tecnológico Leganes. En todo caso, repito y reitero, el objetivo fundamental es conocer de primera mano. Nosotros lamentamos que no estuviera el señor Palencia porque, como bien ha dicho usted al comienzo de su comparecencia, es la persona idónea porque estaba en el cargo que sucedió usted posteriormente, y tuvo la oportunidad de gestionar directamente, bueno, pues, alguna documentación importante en relación a Casvega y que, evidentemente, pues, lamentamos que no esté porque nos lo hubiera dicho de primera mano. En todo caso, pues, si usted tiene alguna información para ampliar la información que nos ha dado de primera mano. Para nosotros, para nuestro grupo municipal, hay dos fechas importantes. Una es la del 10 de mayo del 2012, donde se firma el convenio para la ejecución del proyecto para la implantación de esta plataforma logística en el Parque Tecnológico. Y, además, también hay una fecha también importante que se produce expresamente en lo que es el consorcio, perdón, en el Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico de Legatec, concretamente el 27 de junio del 2012, donde se adoptan varios acuerdos, entre ellos la ratificación del convenio para la ejecución de este proyecto. Bien, entre ese periodo de tiempo, evidentemente, hay gestión en el Ayuntamiento de Leganés, en lo que es el consorcio, y nos encontramos por la documentación que hemos solicitado a todos los grupos municipales y que se nos ha cedido, se nos ha mandado a todos los grupos, informes donde se nos dice claramente que en los terrenos donde se pretendía realizar la construcción de esa plataforma no reúnen los requisitos previos previstos en la normativa urbanística para su edificación. Usted ha hecho claramente un desglose entre lo que es la parte urbanística y entre lo que es la parte de gestión de suelo, pero, en todo caso, a nosotros sí que nos sorprende cómo, habiendo informes técnicos, se siguió para adelante, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en lo que es en el ámbito que tenía competencias importantes, como es el Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico. Es evidente, según ha planteado su intervención, y a todos los grupos municipales vamos a estar de acuerdo, que uno de los ejes del debate de esta comparecencia de hoy, sin duda, es el concepto de interés público, en la cual todo se agilizó en los órganos colegiados del Ayuntamiento, en el consorcio urbanístico, para llevarlo a cabo. Pero, en todo caso, a nosotros, repito, es desafortunado que no esté el señor Palencia que nos hubiera explicado, como máximo responsable del Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico, por qué, habiendo esos informes donde decían claramente que no se ajustaba a la normativa urbanística, usted ha aludido a ello, por qué se siguió para adelante, cuál fue la argumentación exacta del por qué se tenía como objetivo acogerse a ese concepto de interés público y seguir para adelante con esa construcción que, repito, pues no estaba del todo de forma legal, o al menos según lo que decía la legislación urbanística. Hubiera sido mejor, sin duda, plantear un debate en los órganos colegiados del consorcio de intentar corregir esa situación con el Ayuntamiento de Leganes para acometerla más con posterioridad. Por lo tanto, en esta primera intervención sí que nos gustaría, porque yo estoy convencido de que usted no estaba dirigiendo el consorcio urbanístico, pero yo estoy convencido de que el anterior gerente sí le habló de esto, en el traspaso de papeles, en el traspaso de poderes, a la hora de actualizar toda la gestión que llevaba a cabo, y usted además tuvo la oportunidad de gestionar todo este acuerdo que se llevó a cabo en el consorcio, el por qué, bueno, pues en el consorcio urbanístico se quería acoger a ese interés público y, como digo, aunque hubiera una normativa urbanística que no recomendaba la edificación, se siguió para adelante con el proyecto. Yo, de momento, en esta primera intervención, nada más, señor presidente. Solo aclarar dos cosas. Primero, el que se informe negativamente a la viabilidad urbanística de desarrollo es un paso previo y obligado por la ley del suelo para aplicar el artículo. De hecho, cuando se culmina ese procedimiento, desde el Ayuntamiento se trae también al consorcio la voluntad de que existe a la aplicación del artículo 161, como está en el acta de ese consejo. De verdad que yo no puedo entrar en interpretar por qué se entendió o no se entendió, si el consejo decidió, de por qué era de interés. No es que quiera escurrir el bulto, pero creo que no. Aparte que no creo que deba ni pueda entrar en las interpretaciones del Consejo de Administración formado por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento de Leganés, donde están los consejeros, los concejales. No es que no quiera, pero realmente prefiero ceñirme a lo que están los papeles y lo que yo puedo afirmar. Sí que quería matizar que no se puede aplicar el 161 si previamente no hay un informe municipal diciendo expresamente que la plataforma que se quiere construir no se adecua a la ordenación urbanística prevista. Tiene que esperar a ser un solar dentro de un año, cuando se culmine, para poder hacerlo. Muchas gracias, señor Muriel. Yo también quiero agradecerle su presencia. Maciel, perdona. Disculpa. Yo sí, una curiosidad al tenor de sus declaraciones, cuando dice que Casvega, Coplafor, posteriormente, hoy sale publicado que el 100% de Coplafor, el 30% que le faltaba, lo ha comprado Coca-Cola. O sea, podemos decir que es Coca-Cola sin equivocarnos. Cuando Coca-Cola se pone en contacto con el consorcio, ¿con quién se pone? ¿Quién se pone Coca-Cola? ¿Con quién se pone? ¿Cómo se hace ese procedimiento? Yo, es decir, el primero no es Coca-Cola, es la… yo creo, bueno, sabéis conocidamente, que es la… no es Coca-Cola la empresa, es Iberian Partners, que es la embotelladora, que surge de la fusión de todas las embotelladoras. Y, bueno, pues ese tema… Entonces, no lo sé, es decir, no puedo decir, lo que sí sé es quién firma el convenio, ¿no? El convenio lo firma el señor Urrutia, por parte de Casvega, y el señor José Vicente Palencia, por parte del consorcio. De verdad que no… es lo que puedo decir, porque no estaba en ese momento. Bueno, pero sabrá cómo se hacían estas cosas, ¿no? Pues no. ¿Cuál es el procedimiento? ¿No hay ninguna empresa que se haya puesto en contacto con usted para instalarse? Sí, sí, nos llama gente que está interesado en implantarme en el consorcio y, bueno, pues te puedo llamar desde el director financiero, desde el gerente de la empresa, depende del tamaño que tenga la empresa, ¿no? Y le dice que quiero estos terrenos, como Coca-Cola, quiero exactamente esta parcela. Estoy interesado en implantarme en Legales Tecnológico y, a partir de ahí, pues es un consorcio público que se rige por la ley de contratos del Estado, que los concursos de parcela son públicos y, bueno, y así es como ha funcionado, ¿no? Es importante también señalar que no hay una venta de suelo en esta historia, es decir, que los terrenos, evidentemente, no lo han de nunca poner en el consorcio, por lo tanto, porque no tiene terrenos… A día de hoy el consorcio no tiene ningún suelo en la segunda fase y porque no se podría haber nunca vendido de una manera que no fuera por un concurso público, como se han vendido todas las parcelas del consorcio. Bueno, bueno. Tiene la palabra el señor Egea. Es su turno. ¿Renuncia a su turno? ¿No tiene nada que decir? No tengo nada que decir. La verdad es que se ha explicado adecuadamente y, bueno, por lo que he leído y lo que ha dicho, tendría que explicar como el anterior director, ¿no? No está en estos momentos. Como hemos invitado a que me compadezca otra vez, pues si viene, lo explique de otra forma lo que ha entendido. Yo, con lo que ha dicho el señor Egea, pues para mí ahora de momento es suficiente. Gracias, señor presidente. Bienvenido. Señor Marciel. Únicamente por aclarar la intervención, porque, como sabe usted, pues están siendo grabadas y me imagino que podrán verlas los vecinos, todos los vecinos de Leganés. Que nos quede claro. Primero, estamos haciendo un procedimiento especial. Yo voy a ser concreto con las preguntas, porque, vista la intervención del señor Béjarano, llena de lamentaciones, pues prefiero ser concreto, ¿no? Es decir, primero, si estamos haciendo un procedimiento especial, por ende no sigue el cauce normal de la venda de terrenos que realiza normalmente el consorcio. Segundo, que es el consorcio, mediante ese convenio, pero mediante la ratificación por parte de todo el consejo de administración de ese consorcio, quien entiende que es una propuesta adecuada de implantación en base al interés general y no solamente al interés general, sino aplicando las políticas correspondientes de la Comunidad de Madrid. Tercero, que quede alto y claro. Es decir, el ayuntamiento necesariamente tiene que informar negativamente en cuanto a la implantación, porque es un procedimiento especial, que aquí se está intentando mezclar y decir que no se cumple la normativa urbanística, lógicamente. Por eso sigue el procedimiento especial, que lo hemos dicho. Cuarto, si existe una sentencia, que en eso ya era usted gerente del consorcio urbanístico, que avala el procedimiento seguido para la implantación, es decir, que un juez ha avalado todo el procedimiento seguido desde el ayuntamiento, por el consorcio y por la Comunidad de Madrid y, definitivamente, quién es el órgano competente que dijo que la implantación se realizaba ahí en el consorcio, porque no es ni el ayuntamiento ni el consorcio. Fue el consejo de gobierno, según mi leal saber entender. A partir de ahí, pues yo creo que con eso es suficiente de momento y luego, si tengo alguna cuestión más, pues la preguntaré. Contestando un poco, empezando por el final, evidentemente, quien aprueba la implantación de Casvega en legales tecnológicos es la Comunidad de Madrid, que es la competente para aplicar el artículo 161. De hecho, en el acuerdo del consejo de Administración siempre habla de si procede y si le parece competente a la Comunidad de Madrid el aprobarlo, evidentemente. Existe una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la implantación de Casvega, frente a un recurso contra esa aprobación de la Comunidad de Madrid. Eso es un pleito contra la Comunidad de Madrid, que es la competente y la que aprueba el artículo, en la que el ayuntamiento y el consorcio están personados. Por eso el expediente obra en esta casa, entiendo. Y, efectivamente, la sentencia es favorable, la tengo por aquí, es de hace tiempo ya, y, bueno, se recurrió. Y, bueno, pues, evidentemente también, como ya he dicho yo, exige la aplicación 161, como paso previo a su propuesta a la Comunidad de Madrid, exige que haya un informe formal del ayuntamiento competente, diciendo que el ordenamiento urbanístico no se adecua a lo que se está pidiendo. Y, bueno, yo creo que contesta a todas las preguntas. Pero, vamos, si hay alguna cosa que me ha dejado, como soy un poco nuevo en esto, pues no la he apuntado. Pero, vamos, si hay alguna cosa más, te la contesto. Pues te la contesto. Señor Recuenco. Pues, señor Delgado, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias también al señor Marciel por, en fin, ha tenido el detalle de venir. Es decir, no era obligatorio, usted ha venido, y otros que se esconden en unos intereses supuestamente privados. En primer lugar, para que todos tengamos claro de que todo este proceso de negociación se supone que empieza antes de junio de 2012, que es cuando se firmó el convenio, y usted no estaba. Con lo cual, es difícil que usted pueda dar explicaciones, salvo que se le haya trasladado un tercero, de todo lo que sucedió para que se llegara a ese convenio. ¿Cierto? Bien. ¿Cuándo se incorporó usted al consorcio? ¿Cuándo entra usted como gerente del consorcio? En diciembre del 2012. En diciembre del…, 13 de diciembre del 2012. Bien. Eso para que quede bien claro que, con toda la buena voluntad que pueda poner el señor Marciel, va a ser muy complicado que responda alguna de las preguntas que tenemos aquí para el señor Palencia. Pero, como las tenemos para el señor Palencia, que quede en contraposición de que usted no va a poder contestar a esto que voy a preguntar yo ahora mismo, aunque sea como una pregunta retórica. ¿Cuándo y cómo se tiene conocimiento que Casvega quiere implantar un almacén logístico en la fase 2 de Legatec? Supongo que no puede usted contestar. No puede. ¿Quién es la persona que, en nombre de Casvega, aparece como interlocutor ante el consorcio? Ya he contestado que el único contacto que figura es el señor Víctor Bogotía. En la firma del convenio. Bueno, perdón, que estoy diciendo que va a ser complicado. Pero un poco para que tenga agilidad, yo creo que los vecinos lo van a agradecer. ¿Cómo tiene conocimiento Casvega de los terrenos que tiene que comprar para posibilitar la instalación de esa almacén? Ha explicado usted que no todos los terrenos son de Casvega, pero, no sé, ¿alguien le da la información suficiente para que ellos puedan decir «Mira, me voy a instalar ahí y en esa zona y a lo mejor así no tengo problemas?» Ahora, lo desconozco, pero sí es verdad que el listado de propietarios de suelo es público. En tanto y cuanto se ha sometido a un procedimiento humanístico, y tanto en el plan de sectorización como en su día en el plan parcial 2, que no se ha ido a aprobar, los propietarios del sector son públicos. Evidentemente, desconozco por qué Casvega compró a unos, a otros, cómo se dirigió a ellos. No tengo esa información. ¿Pero usted es consciente de que varios de esos propietarios de suelo no llegaron a ningún convenio con Casvega? Es decir, propietarios de suelo donde está instalado ahora mismo el almacén de Coca-Cola no han llegado a ningún acuerdo con Casvega. Como ya he referido, efectivamente, no otros propietarios que están en el ámbito de Casvega han firmado convenio, pero sí también es verdad que todos han firmado autorización para que la plataforma se instale, porque si no, no hubiera podido instalarse, evidentemente. ¿Los precios de referencia? ¿Quién los facilita? ¿Quién informa a Casvega cuáles son los precios de mercado para poder adquirir ese tipo de suelo? ¿Hay algún tipo de colaboración, en ese sentido, por parte del consorcio? ¿Usted sí conoce al señor Víctor Urrutia, que aparece en varios documentos, que usted también lo ha dicho? No, no lo ha tenido después, posteriormente. No, yo creo que no. Estoy casi seguro que no. Usted ha dicho que hay una sentencia, pero esa sentencia no es firme, ¿verdad? Para que quede también claro los vecinos y los ciudadanos, esa sentencia está ahora mismo en el Tribunal Supremo y está pendiente de resolución definitiva, con lo cual, lo mismo que ha dicho ahora, que es favorable a la decisión que toma la Comunidad de Madrid, puede ser todo lo contrario. Es decir, que está ahora… Subdice. Exactamente, se nos ponemos así en términos técnicos. Los gastos, eso sí que usted a lo mejor lo puede saber, porque aunque se incorporó más tarde, eso sí que lo hemos podido comprobar. Los gastos de la urbanización, de lo que es todo lo que ha sido la facilitación para que la empresa instale ese almacén, ¿ha puesto algo de dinero ahí el consorcio? De la documentación que hay, el consorcio no ha puesto ningún… Es decir, corrijo, cualquier gasto, concretamente recuerdo uno que sí que está documentado, claramente, vamos, no es que los hermanos lo estén, que es la petición del informe de no viabilidad urbanística al Ayuntamiento de Leganés que efectúa el consorcio, está pagado, aunque está facturado por el consorcio, luego posteriormente es la abono por parte de Casvega. Es decir, sí que puedo decir que no hay ningún gasto por parte del consorcio en cuanto a las cuentas anuales y los informes a los que yo tengo. Y creo que es así, creo firmemente que es así. Gracias. El acondicionamiento de las vías, es decir, esas carreteras que dan acceso y salida a la planta de Coca-Cola, el consorcio ha colaborado para que eso se pueda hacer así, ha puesto algún recurso material, técnico, financiero o estudios para que eso se pueda implantar, está regularmente implantado ese tipo de… La información que nos han facilitado no he visto, si usted me lo dice, se agradecería, ni un solo documento que autorice a que la plataforma logística tenga esa carretera a su disposición. El acceso es parte de las parcelas privadas que tiene un convenio sobre el cual el consorcio tiene autorización. Es decir, no hay ningún documento adicional correcto, porque tampoco el consorcio no tiene competencia urbanística para autorizar nada. Lo que sí que es verdad es que, igual que la huella, la calle de acceso, que no es una calle de acceso, puesto que no es un vial público, son parte de las parcelas privadas de la segunda fase, están sometidas al mismo régimen de convenio urbanístico con autorización de los propietarios. Entiendo con lo que usted dice que ha autorizado el consorcio a Casvega a que habilite esa vía. Es decir, para que acondicione esa vía en función de un supuesto o existente convenio en el cual se autoriza el uso, pero entiendo que al uso por parte del consorcio, no por parte de Coca-Cola. Es decir, ¿dónde está ese documento que habilite a Coca-Cola a acondicionar ese espacio a su uso y disfrute particular? Insisto que el acceso tiene el mismo tratamiento que el ámbito. En el propio convenio, igual que el ámbito, se señala que el consorcio tiene disposición los suelos, tanto los interiores como los exteriores. Es decir, que el mismo argumento, y por completar, porque no es lo que yo, no hay ninguna autorización diferente a esa expresa por parte del consorcio. No hay ninguna autorización expresa a Casvega para utilizar ese acceso. Más allá, perdón, más allá. Claro, que no hay una autorización expresa por parte del consorcio para que Coca-Cola haya hecho lo que haya hecho. Eso es un elemento importante a tener en cuenta. Durante su gestión en el consorcio, ¿le consta a usted si ha trabajado con alguna empresa de lo que ahora se llama o está vinculado con la trama pública, alguna de las empresas relacionadas con ese sumario? Ahí me remito un poco a mi interrupción inicial. Entiendo que no es mi competencia, no debo hablar yo de la trama pública y, vamos, creo que ese sí que es otro foro. Es decir, no sé ni quién está en la trama pública y no quiero saberlo. Yo he intentado llevar mi función con los poderes quemados del consorcio de la Administración, la ley de contratos, y entiendo que se ha hecho por mi parte en ese sentido conforme a la ley. No sé ni quién está en la trama pública ni creo que deba entrar yo en el tema de la trama pública. Yo creo que ahí no es que me quiera quitar la gorra de político porque, evidentemente, no soy un político. Entonces, bueno, yo creo que eso no debo yo contestarlo. Vamos, lo que sí puedo asegurar es que todo lo que se ha hecho se ha hecho conforme a las instituciones de contratación del consorcio y a la ley de contratos. Los pocos contratos que se han firmado, puesto que, como sabéis, en estos últimos dos años, básicamente el consorcio se ha dedicado a intentar tramitar el desarrollo urbanístico de la segunda fase. Es decir, no ha habido obras, no ha habido grandes actuaciones, puesto que esa ha sido básicamente mi labor desde que estoy en el consorcio. Como esto es una comisión de investigación sobre el EGATEC, aunque es verdad que nos centramos específicamente en todo lo relacionado con Casvega, Ecoplatform, Coca-Cola, también estamos interesados en saber el proceso que ha llevado a cabo el pozo, Sediasa, para su supuesta implantación, que a día de hoy le daba muchas prisas hace un año. Decía que iba a desaparecer de Leganés y que se iba a llevar con ello toda una inversión, que no ha llegado todavía. Cuando esa empresa se puso en contacto con usted, ¿cuál fue el mecanismo? ¿Entendemos que es el mismo mecanismo que el que se utilizó para la entrada de Coca-Cola? ¿O ha sido distinto la forma de que Sediasa quiera implantar su negocio en Leganés tecnológico? En relación a Sediasa, es un tema que también viene con anterioridad a mi gestión, pero sí que evidentemente es un tema que sí que ha se solapado en los tiempos en los que yo he estado. Hay un interés de Sediasa por estar en el ámbito de Leganés tecnológico, eso está reflejado también en los consejos y, a diferencia de Casvega, evidentemente el procedimiento de Sediasa es exactamente el mismo de cualquier propietario. Es decir, Sediasa ha adquirido, no nos lo notificó de manera formal, sin formal derechos para tener suelo suficiente para una futura parcela, pero evidentemente Sediasa tendrá que esperar a que el plan parcial, el plan ento se apruebe, se finalice y que una vez acredite sus títulos y sus superficies, pues conforme a los demás se le entreguen los metros que le corresponden. Por lo que usted ha dicho, también la negociación para implantarse Diasa no es correcta de su parte, sino del señor Palencia, es decir, viene de unas gestiones anteriores, es decir, el señor Palencia que no está aquí hoy compareciendo. Ahora, la presentación, evidentemente, fue en su época, pero vamos, sí que digo que yo con Sediasa, igual que con Coca-Cola no he tenido relación, sí que con Sediasa, pues sí que me han trasladado los pasos que han ido dando, básicamente en la época en la que estaban, que me notificaron que habían adquirido suelo e interés por instalarse en el consorcio y demás. Pero vamos, el comienzo de Sediasa, como está reflejado también en las actas del Consejo, es también del año 2011-2012. Perdón, y ya voy terminando. ¿Con Sediasa se están siguiendo los mismos trámites para acabar en el 161, o es otro formalismo? ¿Por qué con Sediasa de una manera y con Coca-Cola con otra, o por qué es la misma? ¿Ese derecho a acogerse al artículo 161 está para cualquier empresa que se quiera instalar en Leganés Tecnológico? Gracias. Como ya he comentado, Sediasa continúa con el procedimiento habitual del resto de proyectos del suelo. El que se acoja en el 161 es una decisión, como se tomó en su día con Casvega, que tomó el Consejo de Administración, la Comunidad de Madrid, en la que yo no puedo dar más datos de los que he dado, ni debo interpretar si uno u otro. Lo que sí puedo afirmar es que Sediasa, en ese sentido, no está en esa línea, simplemente está adquirido, creo, bueno, sé, por una convención informal que ha adquirido suelo para poderlo aplicar al futuro convenio y poder tener su parcela. Usted ha dicho que no conoce al señor Víctor Urrutia, ¿no?, como representante de Casvega. ¿Conoce al que luego ha sido su representante, si no estoy mal informado, el señor Efren Arenas? Correcto. Efren, sí, es una persona con la que… No es… realmente es asesor jurídico de la empresa. Lo entiendo, ¿no? Y conozco al director de la planta, que también… Pero habla el nombre de la empresa, ¿no?, el señor Efren Arenas, es el interlocutor con Coca-Cola. Bueno, a los efectos de notificarnos o contarnos la transmisión de, por ejemplo, el tema de los derechos de compra, ha sido el interlocutor con el consorcio, a esos efectos. Pero no exactamente la relación laboral que tiene el señor Efren Arenas con Coca-Cola. Sí, pero para los efectos… Correcto, correcto, correcto. Igual que a partir de que la fábrica está funcionando, pues hay un director gerente de la fábrica con el que, si hay algún tema, pues se trataría. ¿A qué fábrica se refiere? Al almacén. Cuando dice fábrica, quiere decir el almacén de Coca-Cola, ¿no? Fiero a la plataforma logística de Coca-Cola. Ok, perfecto. No soy ingeniero industrial, no califico las instalaciones. Es decir, pues la plataforma logística en todos los papeles a la plataforma logística. O sea, que no hace falta que yo lo diga, ¿no? El convenio es plataforma logística, la aprobación del centro de la ciudad se habla de plataforma logística. Es decir, que no… Pero vamos, sí, plataforma logística. Muchas gracias. Es que sabe que la fábrica es la que está enfonlabrada, ¿no? La que quieren cerrar. Tiene la palabra el señor Atienza. Sí, señora Condés, por favor. Gracias, señor presidente. Señor Marciel, la verdad es que a nosotros nos pasa un poco como al señor Delgado, que muchísimas de las preguntas que tenemos debería de estar aquí el señor Palencia para podernas contestar, pero le va a tocar, claro. Queríamos saber en qué situación se encuentran las parcelas de la primera fase del terciario comercial y si sabe usted si estas parcelas están trabadas. Trabadas. Si las parcelas están unidas o son parcelas que están dispersas. Bueno, ahora, las parcelas de comercial de la primera fase, dos de ellas son del consorcio urbanístico, de hecho, en la página web las podéis ver y están pendientes de sacar a concurso público, y dos de las otras, las dos parcelas adyacentes son de un propietario, de una empresa que concursó en su día, fue adjudicataria, entró en una serie de pleitos y problemas y, finalmente, se llevó a un acuerdo en el curso de Administración por el cual, para resolver un pleito, pues esa adjudicación inicial se reconvirtió y, bueno, fue adjudicatario de dos parcelas frente a otras dos que abrieron al consorcio urbanístico. Las dos que son del consorcio suman 15.000 metros y son las dos parcelas, junto con otra de 1.000 metros, que están a disposición del consorcio ahora mismo para su concurso público, como, de hecho, ha salido una hace, en el mes de junio, se sacó a concurso público una de ellas, una de uso industrial. Queríamos saber qué fue del interés de Bajaus, que es como el IKEA, pero en alemana, y por esas parcelas en concreto, de las que nos hemos referido, de la primera fase del terciario. Es también de una época anterior, pero sí que conozco la información. En Bajaus, el propietario que, en su día, fue adjudicatario del concurso a las parcelas, entre varias de las opciones que planteó para implantación en el ámbito, fue Bajaus. Al final, no se concretó, básicamente, por el tema de la agroeta de acceso. Es decir, la zona comercial de la primera fase difícilmente podrá ser vendida o comercializada en tanto y en cuanto no se haga la rotonda, puesto que para el uso comercial les parece fundamental a todos ellos que se ejecute esa rotonda. Finalmente, Bajaus no acabó en nada y no se le adjudicó a ningún parcela ni tuvo ningún trato con el consorcio, más allá de que, por parte de la judía anterior de la parcela, se comunicó que había un interés y que era fundamental y que la rotonda estuviera terminada. El mismo interés que tiene Carvega, ¿verdad? Queríamos saber si conoce usted si el consorcio –esto no es tanto una pregunta para usted, pero es para el señor Valencia– pagó algún viaje al alcalde concejal o algún miembro de este consorcio a otro continente. No tengo la más remota idea. Ni por lo que he visto, bueno, eso es más complicado, obra, factura o algo que lo signifique, francamente lo digo, pero vamos, no lo sé. En principio, de las cuentas, el consorcio lleva desde el 2001, cinco gerentes, por parte de la Comunidad de Madrid, tres organismos distintos, es decir, que tiene una historia muy… Bueno, a quien le gane es, creo que lo pongo. Yo soy prácticamente neófito, ¿no? Pero es decir, que es un consorcio con mucha vida, pero vamos, a su respuesta no me consta. A su pregunta, perdón. Por eso nos parece imprescindible que el señor Valencia comparezca en esta comisión. No sé cuánto tiempo convivió usted con el señor Valencia, vamos, en el traspaso, y nos queríamos saber si aprecia usted algo extraño en la gestión del señor Valencia en cuanto a las gestiones del consorcio. La convivencia fue ninguna, puesto que, como he comentado al principio, en el Consejo del 12 de junio, el mismo que se ratifica el convenio de Casvega, es cuando toma la posesión la Comunidad de Madrid, digamos posesión, la parte de los miembros del Consejo de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, y hasta diciembre del 2013, es verdad que yo estoy en el consorcio desde el mes de octubre, noviembre, pues ya estoy por aquí, pero el señor Valencia presentó su dimisión en el Consejo de, creo que recordar que de mayo, y ya a partir del mes de junio o julio no he vuelto a tener ninguna relación con el consorcio, y yo no he tenido ningún contacto con él, más que haberme cruzado en algún acto de este ayuntamiento, creo recordar en el tema que salió de movilidad o unas jornadas de excubación un par de años. Y de los expedientes que tiene usted en su poder de la gestión del señor Valencia, ¿cómo valoraría? No puedo entrar a valorar, de todos modos también corresponde a una época en la que el consorcio realmente estuvo paralizado también, es decir, que no hay mucha actividad. El consorcio desde el año 2008 prácticamente deja de tener actividad, puesto que se bloquea el desarrollo urbanístico de la segunda fase, y tiene poca actividad. Pero, vamos, como he dicho al principio, cuando yo llego al consorcio, la primera fase está absolutamente consolidada y cerrada, incluso contablemente se ha cerrado, están los actos del Consejo desconocido, ahora hay un reparto incluso de dividendos del consorcio. Y, además, como parte de urbanismo de la Comunidad de Madrid, básicamente nos hemos centrado desde Arpegio y yo como gerente en gestionar el tema del desarrollo de la segunda fase, de tramitar la aprobación urbanística e intentar urbanizar y finalizar con la segunda fase para poder cerrar un poco el cometido que se nos ha dado desde el Consejo de Administración de poder pagar los derechos de la primera fase y poder finalizar, por lo menos, esa incertumbre que tiene el consorcio y, a partir de ahí, continuar con la tercera fase. Queríamos que nos explicaran las extencias que hay de condena al consorcio, si las hay, en cuanto a los propietarios del suelo. Respecto a los… El consorcio tiene dos tipos de pleitos desde el año, yo creo, de 2011-2012. Una es por incumplimiento de convenios propiatorio. Los propiatorios lo que están alegando es que hay un convenio firmado que han transcurrido más de 14 años y que no se les ha entregado el suelo y están reclamando que, en vez de darles el suelo, que se les compense económicamente. Todas esas sentencias, todos esos pleitos a día de hoy, tengo la cifra, en los papeles que les hemos checaro esta mañana están, todos han sido favorables al consorcio. Incluso la mayoría de ellos ya tiene sentencia firme y, bueno, la verdad es que los propietarios han dejado básicamente de… hace tiempo ya que han dejado de… no hace tiempo, es decir, de reclamar en ese sentido, puesto que la justicia parece que ha cogido un camino bastante firme. En este caso sí que son sentencias completamente cerradas y de sentimientos. Y de esos pleitos también es conocido al ayuntamiento, puesto que es parte. Y hay luego otros siete o ocho pleitos también que es lo que se pide es la retrasación, que es otra figura distinta en el tema exploratorio, que también se pusieron posteriormente y también tres o cuatro de ellos ya están con sentencia firme también a favor del consorcio. En principio, todas las demandas que se han plantado al consorcio a día de hoy todas han sido respuestas a favor del consorcio, aunque hay alguna que todavía está en trámite de recurso o incluso de primera sentencia. A día de hoy, los propietarios de los suelos no han recibido nada, ninguna compensación ni terrenos, ni terrenos, ni económica. A día de hoy, el 99%, menos los propietarios, que muy poquísimos, no tengo el dato, que en su día firmaron hasta de mutuo acuerdo en dinero o no pudieron formar convenio, el 99% firmaron convenio, ese 99% evidentemente no ha recibido absolutamente nada a día de hoy. De hecho, es un poco el... Cuando se llega en el 2012 hay encima de la mesa por ciento y pico millones de euros en demandas. A día de hoy no han recibido ninguna compensación por sus suelos, por sus suelos en su día urbanizados, ocupados, vendidos y demás. ¿Y no se deben a ningunos intereses por parte de los propietarios? El convenio, yo creo que no soy abogado, pero creo que eso ha sido un poco la base de que se hayan ganado sus pleitos, estipulaba que en el caso de no poderse entregar las... de que transcurrido entre 24 y 36 meses desde la firma del acta de ocupación, hablamos siempre, por teros, de la primera fase, que son los que fueron expropiados y ocupados sus suelos. El convenio que se firmó con ellos manifestaba que transcurridos 24 o 36 meses desde la firma del acta de ocupación y pago no se hubiera entregado a la parcela, a partir de ese momento se entregaría más suelo en función, es decir, se penalizaría con la entrega de un incremento de suelo en función del Euribor. A día de hoy, el incremento que ha supuesto de suelo a más, y en el fondo es menos venta que el consorcio va a poder hacer, a día de hoy está en torno al 18 o 19 por ciento. Es verdad que, como está ligado el Euribor desde hace año y pico, prácticamente esa cifra no se mueve, porque el Euribor está muy bajo, pero digamos que eso ha sido el argumento básico que se ha dado en las sentencias, en el sentido de que los propietarios había una cláusula en el convenio que contemplaba el retraso y lo tasaba el cómo compensarlo. Queríamos saber cuántos metros cuadrados le corresponde al ayuntamiento en la segunda fase. Ahí sí que, perdonad, le voy a tirar un poco de la chuleta. Pero vamos, básicamente, el ámbito de la segunda fase tiene 625.000 metros cuadrados edificables. Entonces, de esos 625.000 metros cuadrados edificables, podríamos, hay unos 300.000 metros, ahora concreto las cifras, pero vamos, más o menos me las he de memoria. Unos 300.000 metros de suelo corresponden al consorcio. Bueno, no quiero ser impreciso. Bueno, no lo encontraré. Aquí sí. Bueno, lo voy a tener que decir de memoria porque no lo encuentro, pero vamos, me da rabia. Aquí, aquí lo tengo. A día de hoy, aunque las cifras, igual que para el resto de pretéreos del ayuntamiento van variando, puesto que también tiene suelo de la primera fase, a día de hoy, de los 625.000 metros que tiene el ámbito de la segunda fase, el consorcio tendría 256.000 metros en suelo industrial, unos 7.000 metros en suelo comercial, con un total de 264.000 metros y el ayuntamiento, suponiendo todo el suelo en el ámbito industrial, tendría 132.000 metros. El propietario de suelo particulares, pues el resto, tendrían 166.000, si no me sale mal, no, más 70, unos 230.000, digamos, son tres tercios, un tercio propietario de suelo, algo más de un tercio para el consorcio y los famosos 132.000 metros para el ayuntamiento, correspondientes a el suelo de la primera fase aportado, el 10% del aprovechamiento lucrativo que le corresponde, más el suelo que tiene en la segunda fase, que tiene su propietario, tiene muchos sonos en la segunda fase del ayuntamiento, y aplicándole el ratio de convenio como al resto de los propietarios, pues tendrían esos números que son los que se van a manejar, porque, bueno, no van a diferir mucho de esto, puesto que la pequeña variación del Euribor que va retrayendo metros al consorcio, pues ahora mismo es pequeña. Siempre, cuando se… El punto final se pondrá el día que se firme el acta y se pueda entregar la parcela. Vale, y de este suelo, el consorcio ha reservado una parte que se asigna al ayuntamiento en la facha de la M40? La asignación de suelo todavía no está… Es decir, no hay una separación entre el suelo del ayuntamiento y el suelo del consorcio. Es decir, que lo único que se ha asignado es suelos de propietarios. Bueno, evidentemente, el suelo de Madrid y Coplar está allí, es el que corresponde. La fachada de la M40 es suelo comercial y ese suelo comercial es para propietarios de suelo, puesto que en su día casi todos los propietarios de suelo firmaron convenio. El convenio en su día se ha estipulado un 50% en suelo comercial y un 50% en suelo industrial. Como el ámbito de la segunda fase tiene mucho menos suelo comercial, pues realmente, prácticamente, menos 6.000 metros, todo el suelo comercial está designado a pago de convenios, que es el que es frontero con la M40. Queríamos que nos contara usted qué problema hay con el colector del arroyo de Butarque, que se sabe que el consomcio debe pagar por esos terrenos, de cuánto estamos hablando, que se sabe si hay algún recurso contra la ocupación de estos terrenos y de cuántos miles de metros cuadrados estaríamos hablando. ¿Cuánto dinero hay previsto para esta ocupación? Hay sí que los datos, de memoria, no me atrobo a decirlos, pero sí que hay un suelo fuera del ámbito que en su día se usó para ejecutar el costo del Butarque en el año 2007-2008. Creo que son unos 40.000 metros. En el planeamiento aprobado de planes de autorización se contempla ese suelo y se contempla que es una carga para el consorcio el pago del mismo. En ese documento de planes de autorización que está, yo no tengo la cifra, pero viene evaluado el coste previsto para el pago de ese suelo como una carga del consorcio. En principio, nada más. Presidente, solamente una cuestión. ¿Podemos hacer más preguntas con independencia de lo de la implantación de Coca-Cola? Porque me he dado cuenta de curiosidades y tengo sobre cómo va el desarrollo del ágane esterológico. Me refiero que si vamos a hablar de algo más de lo de la implantación de Coca-Cola, a ver si se puede abrir el otro turno y sí tengo curiosidades, a ver cómo va el resto de documentación y de tramitaciones y demás, por aprovechar, ya que veo que trata un poco la comisión que se ha extendido un poco más de solamente hablar de la implantación. Señor Recuenco, usted debe saber que esto no es una comisión de investigación solo sobre el asunto Coca-Cola, sino sobre el EGATEC en su conjunto. Entonces, puede preguntar de lo que le parezca sobre el EGATEC. Claro que sí, faltaría más. Pero espere que intervenga el señor Recuenco. El señor Atienza, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues a mí, a falta de ver la documentación que tal y como ha comentado se ha registrado en el día de hoy y que efectivamente, seguramente, que nos surgirán muchísimas preguntas en torno a dudas que nos entren al observar, sobre todo a los que somos un poco más neófitos en asuntos urbanísticos, a mí sí que me preocupa más que el pasado que yo creo que con las preguntas que usted ha respondido y que le agradezco también nuevamente su presencia, a mí lo que me preocupa es si puede haber actuaciones de futuro a futuro porque leído el convenio que se firmó con Casvega la razón por la que se saltó cualquier procedimiento establecido fue al alegar excepcional interés público y efectivamente, como usted ha dicho, fue la Comunidad de Madrid quien aprobó esa excepcionalidad pero si se lee la excepcionalidad es donde a uno le entran serías dudas porque, claro, la primera excusa que ponen es la red de parques tecnológicos que efectivamente Leganés Tecnológico está dentro de esa red de parques la segunda la necesidad de un plan de infraestructuras logísticas que a nuestro criterio y así hemos manifestado en este pleno en el pasado choca frontalmente con el espíritu que tenía el parque Leganés Tecnológico y por eso siempre nos hemos abstenido las votaciones respecto de esas modificaciones pero el tercero y el más importante que mencionas el acuerdo sindicato de empresarios para reactivación económica y la generación de empleo y da la sensación de que el convenio que se firmó pues no ha servido absolutamente para nada porque más que generar empleo como todos hemos podido ver en nuestra vecina localidad de Fuella Brada y desde aquí nos solidarizamos con los trabajadores de Coca-Cola lo que se ha hecho es precisamente lo contrario lo que se buscaba precisamente lo contrario es la destrucción de empleo más aún cuando alegan razones de urgencia que más da la sensación de que Casvega la urgencia que tenía era para cerrar la fábrica de Coca-Cola y entonces eso es lo que nosotros queremos poner en cuestión y lo que queremos poner en debate evidentemente está usted en una comisión política y yo creo que usted comparece aquí más como técnico que como político pero como gerente de delegado estenológico yo creo que una de las obligaciones es también el seguimiento del cumplimiento del grado de cumplimiento de los convenios que se firman y en este caso la cláusula séptima me parece que es está claro que no ha sido cumplida entonces mi pregunta es bueno si se ha hecho un seguimiento posterior de dicho convenio sobre todo en razón a estas excepcionalidades o cualquier otra cuestión y si se puede emprender de manera legal acciones desde el consorcio o desde qué organismo se podrían tomar determinadas acciones pues para que esto a esta empresa no les haga gratis porque al final lo que ha hecho es permítame la expresión torear al consorcio torear a la Comunidad de Madrid y torear al Ayuntamiento de Leganes para conseguir unos objetivos que no son precisamente los que están reflejados en los papeles entonces mi única pregunta es si se puede posteriormente emprender ese tipo de acciones o de correcciones respecto del convenio sea desde el consorcio sea desde la Comunidad de Madrid o sea desde el propio Ayuntamiento Bueno, entiendo que en el Consejo de Administración es donde se debe tener ese debate yo espero que en breve haya un Consejo de Administración donde se nombren los nuevos vocales tanto del Ayuntamiento tomen posesión porque quien nombra son los organismos tomen posesión y creo que es un debate para el Consejo yo como gerente pues haré pondré en marcha las instrucciones que el Consejo me dicte yo creo que ese es mi papel como bien has dicho y no creo que deban intervenir en ese tipo de debates y por parte de la Comunidad de Madrid desconozco exactamente una vez que se aproba el artículo 161 por parte de la Comunidad de Madrid pues si hay alguna supervisión de que la motivación que en su día se hizo se ha cumplido o no se ha cumplido la verdad es que no lo conozco señor Atienza ha concluido bueno pues si os parece a petición del señor Recuenco abrimos otro turno de preguntas para quien lo vea conveniente solo pido más y más brevedad porque estamos en una ronda extra y sí que sí que hacerle una pregunta por mi parte porque se la he preguntado antes pero no no termino de enterarme de cómo es el proceso entonces cualquier empresa llega y pide la mejor parcela y entonces se la concedemos ¿cómo es el procedimiento? digo porque a mí lo que me resulta lo que me choca es que Coca-Cola Iberian Partner Coca-Cola solicite los mejores terrenos y se la adjudiquen y sin embargo el ayuntamiento digo el ayuntamiento como representante del bien común de los ciudadanos que vivimos en esta ciudad no tenga todavía derechos en esas parcelas que a todo el mundo le gustan más que otras entonces ¿me puede usted explicar cómo es el proceso y por qué este trato de privilegio a Coca-Cola? Es en el consorcio de administración donde se decidió el aplicar el convenio la ubicación de Coca-Cola se señalaba allí es decir que es un debate en el sonido del consorcio el resto de ubicaciones de propietarios del suelo también se llevó al consejo de administración en cuanto a la orden de firma de convenios el uso como está firmado pero la excepcionalidad de un trato diferencial pues la da el consejo de administración donde están los dos organismos y poco más puedo decir yo de ese tema el resto digamos el procedimiento habitual es el concurso público cuando los suelos están ya consolidados y están urbanizados y parcelados pero bueno es un debate que se genera en el consejo de administración de junio y que se aprueba por parte del consejo de administración ya no estaban y tampoco creo que sea mi papel el por qué las partes del consorcio dijeron que sí o dijeron que les parecía bien entonces es el consejo de administración quien toma la decisión ¿verdad? correcto usted no estaba en ese consejo de administración no y aquí hay alguien en esta sala que estuviese en ese consejo de administración pues en el consejo de administración estaban de vocales el señor Recuenco y el señor Delgado que sí efectivamente como el presidente del ayuntamiento de Leganer bueno pues si ahora en su turno tienen a bien gracias señor Recuenco señor Bejarano presidente es una cuestión iniciamos entiendo el segundo turno inicio usted gracias de nuevo presidente agradecer al señor Marciel por todas las respuestas solamente dos cuestiones al hilo de todas las intervenciones del resto de grupos municipales una insistir en lo que decía el presidente de esta comisión porque ha quedado yo creo que a todos los portavozos nos sorprende ¿no? como se puede decir claramente que había un procedimiento distinto cuando hacemos la comparativa entre el procedimiento que ha seguido por ejemplo o el que se iba a seguir o el que tenía previsto entre el pozo y la plataforma de Coca-Cola de Coplatform ha quedado claro que hay un procedimiento distinto y a mí el señor el señor presidente de la comisión decía que si una empresa podía llegar al consejo plantear al gerente o al consejo de administración del consorcio plantear abiertamente pues incluso la idoneidad de la ubicación ¿no? de los terrenos a mí sí que me gustaría porque no ha quedado claro lo preguntó el señor Delgado también el señor Muñoz ¿cuál es el procedimiento normal? usted como gerente estoy convencido que lo sabe una empresa se pone en contacto con el consorcio urbanístico por hacerlo de forma resumida ¿cuál es el procedimiento normal hasta que sucede la ubicación definitiva? ya le digo la segunda pregunta que es muy breve solamente le voy a decir dos preguntas en segundo lugar usted cuando hacía cuando respondía a una de las preguntas de la señora Condés y hacía aludía claramente al sistema de expropiación argumentaba una técnica de penalización por la cual al propietario se le daba más uso del terreno usted nos ha dicho un 18% ¿ese 18% es del segundo sector o entre los dos sectores el primero y el segundo? entiendo que sea el segundo ¿no? del segundo sector en el número global que he dado está incluido el primer sector y el segundo sector evidentemente también el 19% solo se aplica a propietarios del primer sector puesto que son propietarios que en su día fueron expropiados del segundo sector no tienen ninguna penalización puesto que en su suelo no ha sido ocupado es decir ellos tienen un convenio el convenio hablaba de cuando se forman el acta de ocupación y pago luego la penalización solo aplica a propietarios de suelo del ámbito del sector 1 el sector 2 entiendo que que seremos capaces de firmar las actas y antes de 36 meses entregar las parcelas finalistas si no pues empezaría a procederse el mismo sistema es decir el 19% de incremento es sobre suelos del sector 1 solamente ¿vale? no tengo el dato pero vamos se puede faltar el dato del sector 1 sector 2 como está repartido y respecto al otro tema lo habitual es que las parcelas se saquen a concurso cuando ya están urbanizadas y son solares y se sacan parcelas concretas es decir ahora mismo sobre la segunda fase por ejemplo no hay ninguna comercialización en marcha es decir por lo menos por mi parte es decir evidentemente el consorcio no tiene suelo ni tiene parcelas que llegara una empresa superpotente que tuviera gran interés porque es muy tecnológica ¿no? pues tendría que dirigirse ya al consejo de administración y plantaría sus dudas siempre sabiendo que el consorcio se regula es un ente público y se regula por la normativa pública tanto efectos de contratos de cualquier tipo como de adjudicación de parcelas ¿no? de patrimonio de la Comunidad de Madrid y demás es decir a mí me llama gente y le digo pues mira ahí suelo de la primera fase ahí está la página web colgada en las parcelas que hay y a partir de ahí hay un pliego y hay una tasación y un precio ¿no? cuando se yo calculo si los plazos de tramitación más o menos se cumplen pues que dentro de 8, 9, 10 meses pues se acudirá al consejo de administración se planteará una parcelación se planteará un concurso de venta donde todas las condiciones de venta se llevarán al consejo de administración que tendrá que aprobarlo ¿no? señor Egea vuelve a renunciar a su palabra señor Rehuenco sí, brevemente señor presidente en cuanto a la manifestación que ha indicado el gerente de legal estronológico del consejo de administración no lo he negado nunca yo estaba presente en ese consejo de administración y voté a favor de la implantación de Coca-Cola en la segunda fase o sea es que no creo que lo he dicho alto y claro siempre no lo he negado nunca y evidentemente así así lo vuelvo lo vuelvo a indicar creo que en esos momentos era una necesidad para esta ciudad evidentemente era una inversión que venía en esta ciudad y no podíamos dejar que se escapase de esta ciudad porque evidentemente es una instalación que no es tampoco se ha acentuado todo en un corto periodo de espacio pero cuando una empresa de este tipo se sitúa pues evidentemente se tira durante bastantes años en el municipio y genera riqueza para él mismo pues evidentemente todos los años se está pagando su IAE sus IBI y demás entonces le digo que aquí el vocal en su día del consejo de administración pues evidentemente estaba de acuerdo con la implantación y sigue estando de acuerdo con la implantación de Coca-Cola en el ganes tecnológico teniendo una cuestión señor Marcial porque escucho siempre hablar de los usos tecnológicos usos tecnológicos y demás quisiera que nos explicase qué usos son los que recoge tanto la primera fase como la segunda fase del ganes tecnológico porque bueno yo he tenido acceso en su día a los planes parciales y están para que los vean todos porque son públicos y todos al final te unen un uso industrial y un uso comercial con independencia de que se ha incentivado el uso tecnológico o de aquellas empresas que justificaban en su día uso tecnológico sobre todo estoy hablando de la primera fase y luego realmente es un hecho cierto que lo que me he encontrado es que son usos industriales con independencia de las justificaciones que daban pero porque lo permite el plan parcial es un concepto lo digo así de claro que me corrija el señor gerente urbanísticamente los usos son muy complejos los que te contempla la legislación del suelo y que evidentemente se permiten y te lo reduce prácticamente al uso residencial al uso comercial y al uso industrial dentro de esos usos industriales existen muchas tipologías de usos industriales desde el tecnológico evidentemente hasta una plataforma o hasta la fabricación por decirlo de alguna manera y el uso comercial pues exactamente lo mismo entonces en su día ya que se trata de aclarar se atacó mucho la segunda fase del leganés tecnológico porque contemplaba unos usos se ha dicho diferentes a los que contemplaba la primera fase quisiera que os aclarase son los mismos usos en la primera fase que en la segunda fase la calificación urbanística por decirlo de alguna manera desde un punto de vista técnico perdón bueno efectivamente aunque esto quiere decirlo la realidad mejor un técnico municipal más que yo los usos de las tres fases venían reguladas en el PAO y en el plan de actualización son usos que están en el plan general de ordenación urbana y son los mismos es verdad que en la primera fase hay tres usos una parte de uso científico un uso tecnológico industrial y un uso comercial la segunda fase tiene un uso comercial y un uso tecnológico industrial es verdad que la ordenanza es amplia en cuanto a lo que se puede implantar en esos usos y por eso siempre cuando me han hecho esta pregunta como gerente siempre digo lo mismo es decir la parte que compete a los suelos municipales y los suelos del consorcio en los que el ayuntamiento es parte por un 40% que tiene serán lo que ustedes quieren que sean ustedes y la comunidad es decir será el pliego el que deberá regular como su día lo hizo en la primera fase hasta qué punto se pide desde poder pedir hasta no quiero solo parcelas con el CENAE aunque sea es decir pero el reglamento es verdad que es que desde el principio desde el PAU porque este es un reglamento que está exactamente igual desde el 2001 es decir tiene la misma edificabilidad el mismo aprovechamiento los mismos usos y y la diferenciación así se quiso en su día la diferenciación en su día en su día está en manos del pliego y el pliego es un instrumento que aprueba el consejo de administración entonces será el consorcio en la segunda fase cuando se plantee la venta de las parcelas el que deberá decir pues mira no aunque es verdad que la normativa urbanística permite todos estos usos vamos a centrarnos solo se van a admitir empresas que cumplan el CENAE que sea entiendo que los proyectos de suelo dado que son por convenio es más complicado y tendrán que cumplir la normativa urbanística que tiene en los usos cuando se refiere a uso científico es donde está implantada la universidad correcto perdón correcto ya aprovechando que está por aquí me gustaría conocer en qué situación se encuentran o qué expedientes de gestión urbanística quedan pendientes para la segunda fase en el tema de segunda fase porque no sé si se ha avanzado alguna cuestión bueno pues ahora mismo a raíz de la aprobación del plan parcial se han presentado ante el ayuntamiento tres expedientes distintos el proyecto de expropiación que se aprobó en el 2012 y que no se podía tramitar definitivamente hasta que no estuviera por el plan parcial se presentó en este caso el competente de aprobación definitiva para la Comunidad de Madrid pero debe pasar por el ayuntamiento para el informe favorable y remisión de la Comunidad de Madrid igualmente se presentó también una nueva aprobación inicial del proyecto de urbanización que se produjo en el mes de febrero o marzo por recordar puesto que se entendía que el proyecto había cambiado suficiente para que no se tirara de la aprobación que existía de mayo del 2012 existe también un proyecto de conexión con Leganés Norte que también se presentó conforme a lo que disponía el plan parcial que los vinculaba y que también está bien de aprobación y son los tres expedientes que confiamos confío como gerente en mi labor técnica que puedan seguir adelante y continuar con el desarrollo bueno y perdón hay un cuarto expediente también un tema colateral que es el tema del acceso que tiene un proyecto aprobado tanto por el ayuntamiento como por la comunidad que está pendiente de un tema de suelo una última pregunta y aquí pues un poco aprovechar de la de cuando estaba de vocal en el consejo de administración por parte del asesor jurídico del secretario jurídico se decía que pese a haber ganado los procedimientos judiciales existía un riesgo latente evidentemente en que los jueces reaccionaren o más bien los propietarios del suelo pudiesen pedir la correspondiente indemnización no por el retraso no sé si ese riesgo sigue latente si ya estamos tranquilos o sobre todo porque lo que me está preocupando como grupo político es que estamos muy bien con el tema de la comisión de investigación pero veo que lo que no sale adelante es el desarrollo de la segunda fase y creo que son cosas totalmente diferentes unas les corresponde impulsarlo al equipo de gobierno lógicamente y el resto de grupos pues tenemos que hacer la investigación oportuna como queramos llamar a esta comisión a las averiguaciones oportunas pero no debemos olvidar lo que fundamentalmente compete al ayuntamiento como miembro del consorcio por decirlo de alguna manera y como ente al final que también tiene que velar por el interés público porque en su día estaba este riesgo latente yo recuerdo que el asesor jurídico del consorcio pues siempre nos estaban advirtiendo del peligro que conllevaba pues todos los retrasos en cuanto a la tramitación y veo que todavía quedan bastantes cosas pendientes concretamente sobre todo me preocupan proyectos de expropiación y proyectos de urbanización correcto desde la asesoría jurídica del consorcio pues siempre se plantea el riesgo de que se hagan nuevas instancias por otras vías puesto que hay un hecho cierto y es que hay unos proletarios de suelo que firman unas actas en el año 2005 con una previsión de demora de 36 meses y vamos para 15 años entonces bueno pues el asesor jurídico siempre está manifestando que evidentemente se ponen nuevas vías porque porque tampoco se puede establecer una condena eterna es decir es verdad que está contemplada la penalización pero es verdad que eso tiene que tener un fin porque en algún momento habrá que cumplir con los propietarios y es verdad que puede parecer desproporcionado el 36 meses frente a 300 o 400 meses que podemos llevar desde que se firmaron las actas aquellas pero bueno me han preguntado expresamente cómo están los procedimientos y cómo están es cómo están pero sí y los propietarios pues se quejan y lamentan y dicen que bueno pues que hay más vías y que no no pueden estar conformes lógicamente muchas gracias una aclaración porque nadie discute que la empresa en este caso Coca-Cola se implante o no lo que estamos discutiendo si ha habido trato de favor o no es que son cosas distintas en eso habría que centrar el debate entonces cuando usted dice que es una empresa que trae una fuerte inversión tecnológica además añade a mí me gustaría que explicase al conjunto de la ciudadanía a qué inversión se refiere porque bueno el planteamiento general es que un almacén no necesita de mucha tecnología que además se habló de dos hilos de los cuales hay uno solo instalado no sé las cantidades que decía que iban a comprometer se han comprometido la tecnología de este almacén es una o no otra porque no estamos hablando de una fábrica de aviones por ejemplo como Getafe que genere muchos puestos de trabajo y que además genere otros de manera indiferida estamos hablando de un almacén que además sirve para destrozar puestos de trabajo de calidad en el pueblo al lado entonces explíquenos esto de la inversión explíquenos si usted puede y tiene los conocimientos de los 450 puestos de trabajo que hablaba que se iban a crear cuántos se crearon y además díganos si es cierto o no o si usted tiene constancia al menos que se han generado serios problemas de tráfico rodado que esta empresa además tiene todo el polígono lleno de camiones aparcados en sitios donde de dudosa legalidad en fin explíquenos cuál era la explíquenos si en lo que basaban ustedes la urgencia para darle un trato de privilegio es cierto o no respecto a ese tema en la memoria que se presentó en su día insisto que yo no estaba figuraba unos datos como bien dices de inversión de puestos de trabajo que no no puedo concretar efectivamente sobre todo el nivel de puestos de trabajo sí que puedo dar una idea de que la inversión de 30 millones sí se produjo en el sentido de que hablaban de 3 tercios compra de suelo la ejecución del edificio y el equipamiento tecnológico que sí que es verdad que tiene un silo robotizado bueno pues que por lo visto pues tiene un un cuento tecnológico insisto que no es mi competencia ni siquiera en este caso como técnico el evaluar el nivel de tecnología pero bueno lo que es verdad es que en el proyecto que se presentó al consorcio es el que se aprobó y el que se ha ejecutado y ahí estaban todos los datos señora Condés señora Condés por favor tiene usted la palabra una cuestión de orden no no porque ya es la tercera vez que ocurre una cosa es intervenir desde presidencia para moderar el debate o aclarar el debate pero lo que usted ha hecho ya durante tres veces es intervenir entonces yo creo que cada uno debe de asumir el papel que le corresponde entonces ruego a la presidencia que por favor respete los turnos muchas gracias en fin entre las funciones de la presidencia está que terminen de aclarar de que apostillar las cuestiones en cualquier caso muchas gracias señora Tienza señor Delgado yo no tengo ningún problema en que el presidente intervenga porque esto no es un debate político en el que estemos confrontados unos grupos con otros en ideas creo que todo lo que buscamos es aclarar al máximo todo lo relacionado con Legate que a mí bueno yo creo que ha habido algunas preguntas me gustan más o menos pero todas han ido en esa búsqueda de investigar espero que el señor Atienza también salga al ruedo cuando el señor Llorente intervenga cuando le parezca en los plenos yo también se lo agradecería hablando de preocupaciones porque a Unión Poliganes también y a los vecinos supongo que les preocupa alguna cosa ¿le preocupa usted como gerente que el Tribunal Supremo tumbe la aplicación del 161 por parte de la Comunidad de Madrid y las consecuencias patrimoniales económicas que eso pueda recaer en las diferentes Administraciones? Yo creo que estaba en su día usted en el Consejo cuando esa misma pregunta o parecidas le hizo al presidente y dijo que era un tema de la Comunidad de Madrid que quien había por el 161 era la Comunidad de Madrid y que la responsabilidad de la aplicación del 161 era la Comunidad de Madrid evidentemente como gerente y como profesional pues hombre me gustaría que este desarrollo como nosotros hemos intervenido en otros sitios pues fuera para adelante se culminara y fuera un éxito pues como cuando se hizo el PP5 aquí en Leganés Arroyo Culebro pues otros sitios donde hemos estado donde he estado yo o la Carpetania uno o Muelo Buenavista es decir que pero entiendo que es un tema igual es un poco que me supera es decir evidentemente si el Supremo dijera lo contrario pues iría a controlar la Comunidad de Madrid y no sé qué tipo de medidas implantaría no lo sé si ordenaría la demolición del edificio una indemnización pues no lo sé la verdad es que no lo sé porque claro la excusa del empleo es decir la generación de empleo fue el argumento para aplicar el 161 y fue el motivo político porque Unión por Legan este vocal estuviera de acuerdo en ese convenio es decir evidentemente Leganés entonces estaba en 20.000 desempleados venía una empresa multinacional como Coca-Cola trayendo 500 puestos de trabajo y 30 millones de euros de inversión y ante esos hechos evidentemente era evidente que había que apoyarlo o que no podíamos estar obstaculizando esa cuestión pero ahora con la perspectiva que da el tiempo este vocal no hubiera votado a favor de ese convenio usted como gerente del consorcio viendo todo lo que usted conoce todo lo que hemos visto durante esos años desde 2012 recomendaría de nuevo al consejo de administración la aprobación de un convenio de este tipo y la siguiente derivada ¿cree usted que Coca-Cola ha engañado al consorcio y por ende a las administraciones públicas y por añadidura a todos los vecinos de Leganés? Yo entiendo de verdad que me cuesta repetirme que eso es una pregunta que debe hacer en el consejo de administración yo no estaba soy gerente y me limito a cumplir con lo que el consejo de administración me dice no me pidas que haga ese tipo de valoraciones es que no haría mi informe y lo presentaría al consejo de administración pero no me desde un punto de vista técnico hay asesores jurídicos es decir yo creo que es una decisión que se toma en su día por el consorcio donde están los docentes consorciados donde están los políticos entre comillas y bueno y es así no me pida a mí ese tipo de opinión por favor ¿Ha sentido usted presiones por parte de la multinacional o de alguna de sus plataformas de distribución por ver que bueno había problemas políticos había problemas en la gestión había problemas en las licencias es decir ¿ha sentido usted alguna llamada algún comunicado o alguna fórmula en la que siente usted presionado? no digo amenazas simplemente digo que haya empujado hay un hecho de lobby para que usted impulsara este proyecto realmente no porque todo lo que se podría hacer desde el consorcio se hizo antes de que yo llegara y a partir del momento el tema de la licencia fue un tema de competencia entre municipal y de la que soy conocedor pues bueno porque llevo aquí cuatro años y bueno y hablo con los técnicos y conozco el tema pero no en ningún caso Coca-Cola Coca-Cola Casvega tenía muy claro que el consorcio poco podía hacer en el tema de la licencia de primera ocupación y demás y no evidentemente no ha sido una situación cómoda para nadie yo tampoco he estado a gusto y me ha gustado ver ahí gente con problemas y no no es un tema desde luego ni estar aquí para mí podéis imaginar que es una situación cómoda porque bueno creo que mi perfil es otro pero también creía que podía aportar algo de luz a las preguntas que me pudieran hacer voy concluyendo por la documentación que obra en lo que nos ha facilitado ha habido varias reuniones tripartitas entre el representante Coca-Cola técnicos del ayuntamiento y lo que es el propio gobierno municipal del gobierno del partido popular para pues agilizar o poner facilidades a la implantación de Coca-Cola o bueno pues todo el tema de las licencias en esas reuniones tripartitas estaba algún representante del consorcio ha estado usted No, en ningún caso está ninguna reunión en la que se ha tratado el tema de la licencia en este ayuntamiento para nada ni en el consorcio ¿Cuántas auditorías y qué empresa o empresas han encarado de auditar todo lo relacionado con la labor del consorcio? Si es usted amable Pues dentro de la documentación que he facilitado hay autoría de todos los años desde que se creó el consorcio en los últimos dos años la empresa ha sido hay una empresa ha sido Auren anteriormente fue Morrison los primeros años la verdad es que no tengo el dato no me he quedado pero bueno en la documentación está los últimos años sí que desde últimos dos años ha sido Auren y los dos y no sé si dos y anteriormente Morrison los primeros años no sé si era la misma o era diferente la documentación se ha aportado eso sí que lo van a poder comprobar Ya sí que es la última bajo su criterio técnico ¿le parece normal que un 10 de mayo de 2012 se firme el convenio entre el señor Palencia y el representante de Coca-Cola y un 19 de julio es decir poco más de dos meses la Comunidad de Madrid está utilizando un expediente urbanístico una operación de esta envergadura es decir que esté todo armado preparado y dispuesto es decir es la práctica habitual en la Comunidad de Madrid o en las administraciones públicas que en poco más de dos meses esté ya autorizado por la Comunidad de Madrid un instrumento como es el 161 La verdad es que yo nunca he estado dentro de mis competencias profesionales en mis proyectos en los que he trabajado nunca he tenido una aplicación de 161 tampoco estuve en aquel momento pues el procedimiento sí que en el Consejo de Administración se reflejan todos los pasos que hay que dar los que se habían dado previamente y la notificación de la Comunidad de Madrid pues no puedo decir si fue rápido o fue lento ya digo que es la primera vez que yo me encuentro personalmente con una aplicación de este procedimiento Muchas gracias señor Legado ahora sí señora Condés Gracias señor presidente a ver a mí me queda una duda fundamental y es que a nosotros en Leganes a los vecinos de Leganes se nos vendió un parque tecnológico tal cual eso es además lo que pone el cartel bien grande que se ve perfectamente desde la cartera se supone que era un proyecto que pretendía estar aquí en Leganes empresas tecnológicas o sea que aunque luego el consorcio ya veo y por lo que nos han estado explicando los usos del suelo son industriales comerciales pero en industriales no especifica que yo creo que ese es el problema para que pueda ocupar ese suelo cualquier tipo de industria al no especificarse que el suelo está como industrial y no industrial tecnológico entiendo que ese es el problema ese es el fallo que tenemos para que Coca-Cola un almacén se implante en el parque dos temas si no hubiera estado el plan parcial iniciado y se aprobara el 161 el siguiente paso que ordena es que se adecue el planamiento vigente a lo que aprobó el 161 es decir que si no hubiera habido ningún planamiento y ahí se montara cualquier tipo de instalación a continuación se obligaría a la administración competente entiendo al alentamiento de Leganés a adecuar la ordenanza a ese planamiento es decir en cualquier caso eso por un lado por otro lado el uso concreto que además es un uso trasladado del plan general se llama industria una cosa es el uso ahí por eso insisto que los técnicos municipales podrían también ampliar más la información pero el uso se llama industria tecnológica pero una cosa es el uso y otra cosa es los usos que permite entonces es un uso industria tecnológica que tiene un gran abanico de usos entonces yo creo que la línea de que queremos o que quiere el ayuntamiento y la comunidad de Madrid que sea Leganés tecnológico es vía condiciones del concurso público de venta de las parcelas es allí donde independiente del uso que se marque se puede limitar o no hasta el punto que sea el uso del suelo es decir es verdad que hay una desde el origen del 2001 hay una hay una ordenanza que se llama industria tecnológica que permite muchos usos industriales de hecho en la primera fase hay varios tipos de usos es decir más o menos científicos más o menos tecnológicos pues desde una ITV hasta un laboratorio de líquido de lentillas es decir hay diferente grado de uso tecnológico será entiendo insisto yo creo que tanto el suelo municipal como el suelo del consorcio en el que el ayuntamiento es parte con un 40% y está en el consorcio de administración el que dirá pues la voluntad del consejo de administración que representa los entes consorciados es el uso tecnológico 100% o sea será un pliego donde se diga pues lo vamos a a limitar la posibilidad de presentarse a los usos que consideremos que queremos que estén en el consorcio no yo entiendo que no es la vía podría haberlo sido en su día no digo que no pero no es la vía urbanística si no es la vía la vía de pliego de venta la que puede la que dar más al consejo de administración donde están representados los entes consorciados de limitar lo que quiere que sea el ganes tecnológico vale y entendemos que con el decreto 161 la comunidad de Madrid accede a la implantación o sea permite la implantación de Casvega en ese terreno sí que pone unas mínimas o sea porque al final es así porque además no las hemos saltado limitaciones que es la creación de empleo que son 470 puestos que son los que dice y el tema medioambiental a ver el tema medioambiental si vamos a hacer en el plan parcial que se ha aprobado el 29 de enero del 2015 en lo cual se van a hacer accesos por la 42 que estos están todavía pendientes de aprobar por el una vez que que salga el periodo técnico M42 el acceso por Leganés Norte con una rotonda con lo cual vamos a saturar la zona de salida y entrada de camiones además que lo último que se ha reconocido en la actividad de auxiliares y complementarias de transporte la calificación técnica que hace en el 23 de abril del 2015 es de molesta entiendo que esto debe tener algo que ver con el impacto medioambiental el número de puestos de trabajo que se han creado realmente corresponden con los que se fijaron el impacto medioambiental si se califica como molesto realmente se está cumpliendo entonces al final de todo esto si el polígono ni los usos son tecnológicos y la plataforma no está adecuándose ni siquiera al artículo 161 que es lo que hemos conseguido de todo lo que nos ha expuesto yo te diría el 161 tiene los efectos no soy experto pero bueno creo que puedo de cierto modo de licencia de obras y a partir de ahí a raíz del debate que surgió de quien debía dar la licencia de actividad se determinó por el intento que es quien debió comprobar y comprobaría que cumplía con la normativa vigente en cuanto a actividad del edificio el resto del planeamiento es el planeamiento más informado de mis 15 años de experiencia tiene todos los parabienes ambientales de hecho hay informes favorables de todo el mundo y evidentemente cada vez que se implante una empresa pues los técnicos municipales deberán de acreditar que la licencia que se pide para montar una empresa cumple con el plan parcial aprobado y con todas las precauciones que tenga de acústico de ambiental lo que sea es decir que poco más puedo añadir en este tema y lo último como gerente del consorcio usted cree que el parque es tecnológico lo que está las empresas que están dentro del parque cumplen con el por lo menos con el cartel que tenemos puesto a la entrada del S o al final hemos conseguido poner ahí un parque que el uso lo está por el propio consorcio pone industrial comercial y terciario y no hemos hecho hincapié en que sea tecnológico que no lo vendieron como tal y que al final no se ha conseguido nada el uso bueno más claro hay de todo es decir yo creo que sí que es un parque tecnológico es decir hay un buque insignia que creo que funciona muy bien y que tiene que es el parque cíndico de la Carlos III del que el consorcio también es parte que tiene un nido de empresas hay una serie de empresas que tienen un grado tecnológico hay un laboratorio de óptica hay otras empresas que evidentemente pues podría decir yo las veo más industriales que tecnológicas pero bueno también tiene su grado de tecnología porque al final cualquier industria yo no estaba en el momento en que se valoraron esos pliegos y se ajustaron esas parcelas tampoco desconozco si yo no he entrado en las empresas de la primera fase no sé si tienen una planta baja con un laboratorio o no lo tienen por el nombre dentro de la documentación que se ha facilitado están las empresas implantadas podéis ver quiénes son hay de todo tipo yo creo que sí que tiene un componente tecnológico bastante bueno sobre todo insisto con la Carlos III que realmente pues ahí tiene una implantación y un clúster de empresas y bueno ahí ha salido muy tecnológico y muy científico y tiene una zona yo creo que sí que es bastante tecnológico es muy tecnológico muy poco tecnológico yo creo que hay personas incluso del ámbito de la Carlos III que igual vienen por aquí o habléis con ellos pues que te pueden dar un poco mejor visión desde el conocimiento que tienen del I más D más I de todo este tema mejor que yo yo insisto que el objetivo principal con lo que a mí me me dan la atribución de gerentes es hay que aprobar la sonda fase hay que tramitar un proyecto urbanístico es mi campo en el que me muevo y en el que me siento más cómodo pero vamos creo que he respondido más o menos la pregunta que me ha hecho vale pues la única la última la Carlos III por lo que hemos hablado con ellos en alguna ocasión el parque tecnológico no tiene ningún funcionamiento pero bueno y queríamos saber cuál es la tecnología que aporta el almacén de Coca-Cola porque según se recoge en el convenio tendría que tener una gestión eficiente de residuos es una planta recicladora de residuos y a fecha de hoy no está nada ni instalado ni 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 planificado vamos sí planificado un papel pero que el papel lo aguanta todo claro ahí insisto otra vez que el proyecto es disponible se trató de lo que se iba a implantar y ha sido yo no he sido tampoco el que ha ido allí a verificar que la instalación cumple con las porque no es competencia del consorcio ese cumplimiento evidentemente la mayor tecnología es el silo robotizado bueno pues que insisto sin ser un profano en que sí parece que tiene un componente tecnológico alto pero en cualquier caso es lo que hay un proyecto de implantación y hay una realidad ahí el consorcio por lo menos no ha estado allí viendo al final qué es lo que se ha construido exactamente y qué es lo que hay dentro de la nave Muchas gracias señora Condés tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista señora Tienza Muchas gracias señor presidente como todavía no tenemos acceso a la documentación que usted hoy ha entregado me imagino que ahí estará el acta donde se adjudicó el suelo a la empresa Casvega fue aprobado por unanimidad o eso es lo que me ha parecido entender hubo una aprobación por unanimidad o hubo alguna diferenciación en algún voto El acta consta aprobado por unanimidad De acuerdo muy bien respecto también me gustaría preguntarle respecto de otro asunto que ha habido rumores pero yo la verdad es que no no he alcanzado a ver si es una realidad o no pero hace ya cosa de meses había un insistente rumor de que Casvega bueno Eco Platform el nuevo nombre había solicitado una ampliación de suelo ¿es eso cierto? Lo desconozco pero no creo lo que había en el proyecto inicial de Casvega era una parcela con una primera fase de implantación con un silo y una segunda fase con un segundo silo si se ve la parcela queda un hueco para hacer un segundo silo sería imposible que aumentara su superficie puesto que el plan parcel está aprobado y la manzana es la que es y obligaría a modificar todo el planeamiento urbanístico o sea que oficialmente no ha habido nunca una solicitud de ampliación de la parcela de Eco Platform en este caso porque ya el nombre que 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 utilizaba que utilizaba bueno aunque me parece que ya va a cambiar ahora a Iberian Partner según según las últimas noticias pues nada ya finalizar agradeciéndole nuevamente su presencia y su paciencia para contestar todas nuestras preguntas y bueno también quiero dejar claro que la postura del Partido Socialista respecto del del consorcio y del polígono Leganes Tecnológico siempre ha sido que simplemente hay un polígono con carácter marcadamente tecnológico pero también nosotros somos conscientes de que de que hay que buscar un cierto equilibrio es decir que ni todas las empresas pueden ser tecnológicas ni todas las empresas pueden ser industriales y evidentemente tiene que haber un pequeño espacio de uso comercial porque es el equilibrio el que generaría la riqueza que necesita que necesita esta ciudad lo que siempre hemos estado en contra y por eso nos hemos abstenido en las reiteradas votaciones que ha habido en la legislatura anterior respecto de de la de la masiva implantación de plataformas logísticas en este polígono industrial porque a nuestro criterio no son plataformas que generen empleo que generen empleo de calidad y que genere el suficiente número de empleo como para los metros cuadrados que se están invirtiendo en este tipo de plataformas logísticas si quisiera dejar claro esa postura muchísimas gracias pues tres cositas que me gustaría que complementase primero cuánto ha costado el parque tecnológico y cuánto se ha recaudado segundo porque se ha tardado tanto en entregar la documentación porque a día de hoy todavía no teníamos la documentación bueno con esas dos es suficiente para que el señor Atienza respecto al coste realmente como cuando yo llegué la primera fase estaba culminada la sobreviación creo que fueron 15 millones no tengo la cifra exactamente lo que costó la primera fase sí que es verdad que se cerró contablemente y hubo un reparto de viviendos de 15 millones de euros entre los entes consorciados la segunda fase que es la que a mí me compete sí que puedo decir que tiene un presupuesto de 55 millones de euros y perdona que la otra la otra pregunta ah la documentación bueno la documentación la petición formal nos llegó la semana pasada el miércoles se está pidiendo documentación desde el año 2012 perdona 2002 bueno pues ha costado un poco insisto que por este consorcio han pasado muchos gerentes y bueno pues se ha pedido documentación desde el año 2002 bueno y supongo además que algo faltará y que algo se volverá a pedir y en la medida de lo posible de lo que yo por supuesto que esta disposición como no por otra manera del sobre todo del consejo que en el fondo es el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid los dueños de este de este parque muchas gracias pues si ninguna de las partes tiene ninguna pregunta más damos por concluida la comparecencia del señor Marcial bien y ahora os propongo que hagamos un descanso de cinco minutos diez venga diez minutillos y volvemos con la siguiente comparecencia bueno pues vamos a ir reanudando la sesión en primer lugar agradecer al señor Oporto su presencia que haya venido a responder a las preguntas que le hagan el conjunto de los grupos municipales gracias de verdad hay otras personas que no han tenido a bienvenir usted está aquí para explicar lo que tenga que explicar le vamos a ir preguntando digo no sé si ha estado siguiendo el pleno pues entonces la misma dinámica tendría la palabra si no me equivoco el señor Mejara no sí gracias señor presidente ya directamente para motivar la comparecencia del señor Oporto al cual agradezco que esté aquí en nombre de mi grupo no voy a tardar mucho en esta primera intervención porque todos estamos esperando su intervención para nosotros lo queremos centrar la sesión de hoy siguiendo el hilo de la primera parte o la anterior comparecencia en cuanto a esa construcción o esa puesta en marcha de la plataforma EcoPlantfor de Coca-Cola y visto toda la documentación que tenemos hasta ahora todos los grupos municipales en la cual hay informes técnicos de los distintos técnicos de la delegación de urbanismo en la pasada legislatura en la cual nosotros hemos pedido comparecencias específicas de distintos técnicos de la delegación y en términos generales a nosotros sí que nos gustaría que nos hiciera bueno pues un resumen de cómo se ha gestionado en la parte específica del Ayuntamiento de Leganes en la parte técnica cómo se ha gestionado todo lo relacionado con la instalación de EcoPlantfor bueno pues se ha seguido la anterior sesión se ha comentado y en los informes nosotros sí que tenemos hemos visto contradicciones de hecho repito es la argumentación por la cual nosotros hemos pedido distintas comparecencias de trabajadores funcionarios del Ayuntamiento de Leganes y bueno pues en todo caso darle rápidamente la palabra para a continuación empezar el turno de preguntas gracias presidente buenas tardes lo primero que quería es pedir disculpas porque la voz no es la más adecuada para estas para estas situaciones vamos a ver mi intervención no va a ser muy muy larga dado que ya el anterior compareciente don Carlos Marcial ya ha explicado desde el punto de vista del consorcio cuál ha sido el procedimiento de implantación de esta plataforma logística y digamos ha sido bastante extenso y bastante claro respecto a respecto a ello en cuanto a la parte municipal se refiere y en la que este antiguo director general participó fue a raíz de una consulta urbanística que elevó al Ayuntamiento de Leganés el consorcio urbanístico y de Leganés tecnológico para la implantación de una plataforma para almacenamiento y distribución estudiada por los técnicos municipales esa esa petición se observó por ellos que no podía ser atendida no podía ser otorgada cualquier plácito en cuanto que no cumplía con la normativa específica en ese momento de la petición se habían iniciado y estaban ya en marcha todos los instrumentos de planeamiento que afectaban en esa zona en concreto habían sido aprobados inicialmente tanto el plan de sectoralización como el plan parcial como el proyecto de urbanización o el proyecto de delimitación y expropiación pero estaban en fase de aprobación inicial se había aprobado inicialmente y se estaba pendiente de la aprobación definitiva en ese momento no se podía proceder a la aprobación a la consulta al informe favorable de esa consulta urbanística por lo cual se denegó pero se observó dado el proyecto que se presentaba que podía ser una inmersión de marcado carácter beneficioso para la población de Leganés por lo cual teniendo conocimiento de la existencia de una vía que proporciona la ley de suelo de la Comunidad de Madrid que es el ya conocido artículo 161 este director general pues sí hizo un informe en el que se proponía a la Junta de Gobierno local la posibilidad de atender esa posibilidad de implantación de esa plataforma logística ante esas marcadas marcados de interés general que podía entenderse en ese año 2012 se elaboró ese informe se elaboró a la Junta de Gobierno local para la Junta de Gobierno local decidiese lo que estimase oportuno y en su caso elevase a la Comunidad de Madrid posteriormente a esos hechos la Comunidad de Madrid efectivamente el Consejo de Gobierno resolvió dar las licencias correspondientes aplicando este artículo 161 y se puso en marcha la implantación de esta plataforma logística hasta ahí fue mi participación en esa implantación y luego posteriormente como director general mi actuación fue la del seguimiento de esos expedientes como el seguimiento de cualquier otro expediente de la Delegación de Urbanismo hasta ahí les puedo decir cuál ha sido mi participación Gracias presidente gracias señor Oporto por la intervención bueno vamos a tener oportunidad de ampliar estoy convencido la actividad de la Delegación de Urbanismo en cuanto en cuanto a la actividad de Coplanfor en primer lugar la clave es lo decía usted al principio de su intervención no se cumplía con la normativa específica yo creo que es algo importante y a nosotros sí que nos gustaría se ha mencionado mucho en la anterior intervención y me temo que también se va a intervenir se va a mencionar demasiado ese artículo 161 de la ley del suelo a nosotros sí que nos gustaría si considera si considera equivalente a la licencia de obra mayor y a la licencia de primera ocupación ese 161 usted como desde el punto de vista profesional y sobre todo desde el punto de vista de la responsabilidad que tenía en el ayuntamiento de Leganés en la pasada legislatura y bueno que nos haga una valoración específica a usted también como lo han visto el resto de los técnicos municipales en las distintas reuniones yo estoy convencido que han tenido muchas reuniones para hacer una valoración de cómo se ha desarrollado esta plataforma urbanística en un suelo municipal en el término municipal de Leganés en el consorcio pero en el término de Leganés y también nos gustaría conocer cómo hasta el final del pasado mandato cómo se ha desarrollado el seguimiento en la inspección porque estoy convencido que los servicios de urbanismo del ayuntamiento de Leganés también tienen personal para llevar a cabo esto cómo se ha llevado el servicio de seguimiento e inspección para ver si se cumple con la legislación urbanística vigente en todo lo relacionado con la plataforma urbanística y algo que estoy convencido que van a preguntar al resto de grupos municipales si esta plataforma ha cumplido con todas las correspondientes responsabilidades de los tributos municipales iba a preguntar por los tributos en general pero estrictamente me voy a referir a los tributos que tienen competencia el ayuntamiento de Leganés si ha cumplido con todo lo que se requiere y cómo está la situación hasta donde usted dejó de tener responsabilidad como director de urbanismo en el ayuntamiento de Leganés bien vamos a ver en cuanto a la primera de las preguntas si el artículo 161 si entiendo que el artículo 161 viene a sustituir a la licencia de obra mayor entiendo que sí precisamente el artículo 161 lo que hace es por decirlo de alguna manera imponer esa decisión de la Junta del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid al ayuntamiento de Leganés digamos que se sobrepone al planeamiento del lugar correspondiente en este caso de Leganés es hay un planamiento pero la Comunidad de Madrid dice hágase esto en estas condiciones de tal manera que luego ese planamiento de en este caso del ayuntamiento de Leganés se tendría que adecuar a esto que a lo que hubiera autorizado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de ese artículo 161 con lo cual si tiene digamos esa protesta de otorgar esa licencia de obra mayor por lo tanto la primera de sus preguntas pues entiendo que sí y de hecho así se llevó a cabo en cuanto a las opiniones de los técnicos bueno pues como en todo hay opiniones de lo más diversos unos pueden entender que es de aplicación el 161 o no es de aplicación que se tenía que haber invocado que no se tenía que haber invocado pero el competente para digamos tomar esa decisión es la Junta de Gobierno local de perdón la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid y así lo le decidió a partir de ahí todos en derecho podemos tener múltiples opiniones pero cuando el órgano que está capacitado para ello toma esa decisión el único camino que queda ante eso es la posibilidad de recurso y en ese sentido se presentó un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Comunidad de Madrid y se dictó sentencia por la cual se entendía que ese artículo 161 estaba bien aplicado cierto es que esa sentencia se recurrió y todavía se está en fase bueno de espera de resolución de ese recurso por parte del Tribunal Supremo hasta que no se decida no tome esta decisión el Tribunal pues no sabremos claro está digamos cuáles de las opiniones puedan tener su puede tener mayor razón jurídica pero en cualquier caso la opinión de los técnicos municipales podía ser una u otra pero en el momento que la Comunidad de Madrid tomó la decisión que tomó los técnicos municipales como no podía ser de otra manera pues trabajaron en el cumplimiento de la obligación que marca que marca la ley en cuanto a la revisión por los técnicos municipales los técnicos del Ayuntamiento de Leanes de la Regación de Urbanismo si visitaron las obras correspondientes de la plataforma logística y si informaron quiero recordar por parte del arquitecto municipal que se ajustaban al proyecto que en su día se presentó ante la Comunidad de Madrid porque reitero el proyecto lo aprueba la Comunidad de Madrid y en cuanto a la última de sus preguntas si se ha cumplido con la responsabilidad tributaria para con el Ayuntamiento de Leanes nosotros no giramos la delegación de Urbanismo no gira los recibos ni sigue el control digamos del pago de esos recibos deberían ustedes de cumplir el atrevimiento preguntárselo a algún responsable de la declaración de Hacienda no obstante por el conocimiento de esos momentos de cárcel un poco extraoficial tengo entendido que sí si estaba en la corriente de pago pero la información exacta ahí veraz no se la puedo dar yo muchas gracias señor Ebejarano señor Egea bueno buenas tardes yo solamente bueno pues la pregunta ya que ha hecho la primera intervención señor Egearano me han sido ya respuestas y el mismo procedimiento prácticamente que ha dicho anterior director entonces bueno de momento no más preguntas gracias muchas gracias señor Egea señor Cuenco pues tiene usted la palabra señor Delgado gracias bien por lo que le he podido entender de su intervención en primer lugar muchas gracias señor Porto por no hacer un palencia y estar aquí contestando a las preguntas eso que quede claro por lo que le he entendido en su intervención usted se entera de que Casvega quiere montar una planta logística porque hay una consulta urbanística que le llega a su delegación ¿es eso cierto? ¿he entendido bien? rumores en esta casa y usted la conoce bien hay para aburrirse notificación oficial de este de este hecho cuando se presenta al Ayuntamiento de Leganés una consulta urbanística en ese sentido conocimiento oficial y pleno de algo se tiene cuando te llega un papel entonces usted nunca se ha reunido en esa fase previa antes de que llegara esa consulta urbanística con ningún representante de Coca-Cola para que al menos le vendiera a usted o al gobierno municipal las bondades de esta planta logística es decir que a pelo perdón la expresión Casvega introduce o presenta una solicitud de consulta urbanística y ustedes la responden si puedo reiterarme oficialmente no tengo conocimiento de esa intención hasta que se presentara la documentación una vez presentada la documentación si he tenido reuniones con estos interesados en este expediente como con otros muchísimos ciudadanos o empresas que tenían algún tipo de interés en suelos de Leganés en inversiones en Leganés en general lo que fuera competencia de mi delegación por lo que he entendido también en su intervención después de esa consulta urbanística no es posible porque no va conforme al planeamiento lo que realmente está pidiendo Casvega pero ustedes tanto el señor Recuenco como usted se convierten en asesores de Casvega y toman la decisión de que se aplique el 161 le sugieren a la empresa que pongan en marcha el artículo 161 le ofrecen asesoramiento a cualquier empresa que aparece por el ayuntamiento y le dicen está muy mal planteado por esta manera pero bueno ahí está el 161 para que ustedes puedan implantar esa planta logística que me acabo de enterar ahora mismo por ese escrito que ustedes han presentado y que no se puede hacer pero que no se preocupe que además en tres meses la Comunidad de Madrid le va a dar el visto bueno de este sistema ¿no le parece un poco extraño lo que usted no está queriendo dar a interpretar con su intervención señor Oporto? Hombre con todo el respeto si sigo la caricatura que usted hace puede parecer lo que quiera pero es que la interpretación que usted hace y mis palabras se aleja bastante de lo que yo estoy diciendo se presenta una consulta urbanística que los técnicos municipales resuelven negativamente por los motivos que ya he dicho y tanto el señor Recuenco como yo no nos convertimos en asesores de ninguna empresa si acaso en asesores por llamar de alguna manera de los intereses del Ayuntamiento y de la Ciudad de Leganés no de ninguna empresa a raíz de eso nosotros elaboramos un informe en el que le decimos a la Junta de Gobierno de Leganés del Ayuntamiento de Leganés no a ninguna empresa que puede ser de aplicación en el artículo 161 de la Ley del Suelo por tratarse de una inversión que entendemos de interés general debido a cuestiones económicas a CAS a cuestiones de empleo por las mismas que usted antes ha confesado que le movieron a votar a favor de la implantación en el consorcio urbanístico por esas mismas razones en el año 2012 elaboramos un informe de cara a la Junta de Gobierno de Leganés para decirles señores de la Junta de Gobierno de Leganés esto no se puede implantar porque jurídicamente no cabe dado que el planteamiento a fecha de hoy no está terminado de aprobar pero existe esta vía excepcional que la Comunidad de Madrid ya ha aplicado en otras ocasiones y estudien ustedes si es que conviene solicitar o no a la Comunidad de Madrid asesoramiento si quiere llamarlo así a la Junta de Gobierno local a partir de ahí si la Comunidad de Madrid tarda un mes tres meses tres años se escapa completamente de mis dotes adivinatorias y que además de alguna manera este director general no podría saber en ningún momento cuánto tiempo iba a tardar o no la Comunidad de Madrid primero si la Junta de Gobierno iba a tomar la decisión dos si el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid iba a tomar esa decisión favorable o no y menos o no en cuánto tiempo iba a tardar perdón entiendo que cualquier empresa que llegue a a urbanismo a su gerencia o a la concejalía en el que le diga las bondades que tiene su proyecto en cuanto a creación de empleo de riquezas esos argumentos que le convencieron a usted y me convencieron a nosotros para votar a favor les elabora un informe y les aplica o sugiere a la Junta de Gobierno local que se aplique o que se sugiere la aplicación del 161 por lo tanto en un periodo de crisis en el que supongo que habrá habido más de un proyecto de este calibre parecido al de Casvega ¿cuántos son los que ha utilizado usted este informe han evacuado este informe? ¿8, 10, 15, 20 o solo ha pasado con Casvega? ¿cuántos proyectos de este calibre han pasado en los años que yo fui director general? creo que no hay ninguno más que este y siguiendo esas líneas y siguiendo precisamente porque este proyecto en su memoria estableció unas condiciones que veíamos excepcionales se siguió ese camino y se propuso a la Junta de Gobierno esa posibilidad reitero no a la empresa a la Junta de Gobierno local porque nos creímos esa memoria y ese proyecto pues tanto en la delegación de urbanismo como en el Consejo de Administración de Leganés Tecnológico Usted profesionalmente es abogado licenciado en Derecho ¿ha llevado usted los asuntos profesionales de alguno de los propietarios de suelo de Leganés Tecnológico en alguna de sus fases? Desconozco el listado de absolutamente todos los propietarios bueno la primera pregunta es si efectivamente mi profesión es la de abogado desconozco el listado aún siendo público de todos los propietarios de suelo tanto en la primera segunda y tercera fase de Leganés Tecnológico pero a fecha de hoy le diría que no ¿está convencido? sí está grabando perfectamente vamos a ver si alguna no no si alguna persona es propietario de alguna empresa y yo soy abogado en un tema particular de don Pepito Pérez y ese Pepito Pérez es propietario de una empresa que tiene intereses o propiedades de Leganés Tecnológico como usted comprenderá no puedo llegar a saber eso usted cuando usted o su equipo que formaba con el señor Recuenco consideran que hay una vía del 161 que podría ser aplicable a este proyecto ¿fue de moto propia? es decir que fue una idea que se les ocurrió que consideraron por consulear saber entender que era adecuado o habían recibido unas instrucciones previas o algún asesoramiento previo para que se pudiera canalizar por esa vía esta cuestión es decir que una mañana se levantan y consideran oye mira que hay en la legislación del suelo un artículo que lo podemos aplicar aquí a los señores de Casvega y vamos a trasladarlo a la Junta de Gobierno que por supuesto no voy a saber lo que va a hacer cuando son de mi mismo partido pero bueno no sé lo que va a hacer la Junta de Gobierno que lo va a aprobar esa es la idea que creo que los ciudadanos quieren tener más clara es decir esto viene de ustedes es una instrucción que viene de otro sitio es la propia Casvega que le dice cabe esta posibilidad ayúdanos a vestir el muñeco y vamos a utilizar el 161 para llegar a donde queremos llegar yo creo que es importante que quede bien claro cuál ha sido su intervención en este aspecto porque da a entender de que con su leal saber entender de repente de manera espontánea apareció el artículo 161 y se pusieron a hacer un informe vamos a ver señor Delgado vuelvo a decidir que un día me levanto por la mañana y no cuando se trabaja un tema como es el urbanismo más vale tener algo de idea de lo que se está trabajando y el artículo 161 no fue algo que apareció así de sopetón teníamos constancia de la aplicación de este artículo por parte de la Comunidad de Madrid en otras ocasiones ya conocíamos la existencia de ese artículo no había por qué primero ni atender requerimientos de nadie ni segundo tener la maravillosa idea por la mañana levantarte cuando usted dice que es conocedor porque ha habido otras experiencias con el artículo 161 siempre era relacionada con industrias o con empresas o era con instituciones las que se aplicaban o ponían en marcha el artículo 161 pues recuerdo una en Meco y no era con era con una empresa privada ¿cuál? 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 ¿cuál era Zara? Zara 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 Zara, Coca-Cola usted era el que ocupaba de un punto de vista funcionarial aunque usted era un cargo elegido por el propio Partido Popular de hecho ahora es usted coordinador del Grupo Municipal del Partido Popular era el que cerraba la pirámide administrativa en el área de urbanismo e industrias hemos visto en los expedientes que hubo reuniones tripartitas entre lo que es Coca-Cola representante de Coca-Cola los técnicos del ayuntamiento y usted y el concejal ¿es así? Sí, en parte vamos a ver yo no culminaba la pirámide administrativa en urbanismo e industria porque yo era director general de urbanismo había una directora general de industria con lo cual aparte de industria yo no participaba y esa pirámide que usted dice administrativa pude ocupar esa plaza que usted o esa posición que usted nombra a partir del año 2014 en el que fui se me otorgaron las competencias correspondientes mediante decreto del señor alcalde hasta ese momento yo no tenía un decreto de competencias en contra de lo que sí juró con mi digno sucesor en el carno Pero usted antes de ser director general era el gerente de urbanismo ¿cierto? Es decir, usted desde el principio de la legislatura o prácticamente desde el principio usted ocupó la responsabilidad de gerente de urbanismo con independencia del nombre que queramos utilizar ¿es así o no es así? Sí, efectivamente fui gerente de urbanismo sin un decreto de competencias posteriormente se me nombró director general de urbanismo sin decreto de competencias y solo hasta el año del 2014 sí tuve un decreto de competencias por parte de la alcaldía Esas reuniones que usted reconoce que estuvo presente estaba el señor Víctor Urrutia en nombre de Casvega o de Coplatform ¿recuerda usted el señor Víctor Urrutia? Víctor Urrutia creo recordar que no ¿Crees que estuvieran esas reuniones el señor Efren Arenas? Sí No le echo que usted señor Oporto que el señor Efren Arenas representante o persona que hablaba en nombre de Coca-Cola sea la misma persona a la que su delegación le encarga el informe ad hoc para la ordenanza de gasolineras ¿no le resulta un poco extraño que quien es el que es la voz representante de Casvega de Coca-Cola también sea el que acuda el Ayuntamiento de Valencia el gobierno de la ciudad para que elabore un informe relacionado con un sector también importante como es el de la gasolineras ¿no le parece un poco curioso un poco extraño? ¿hay algún conocimiento? ¿Usted conocía al señor Arenas personalmente? ¿había alguna relación profesional para que luego también se le encarga de este tipo de cosas? Vamos a ver yo del señor Efren Arenas sí que era asesor jurídico y en ese sentido pues entrevistó en alguna ocasión por cierto como los representantes jurídicos de muchas otras empresas y muchos otros ciudadanos respecto al tema de las gasolineras que usted comenta hay un expediente de la delegación de industria en la que yo no participaba Yo voy concluyendo ¿conoce usted los convenios o los contratos de adquisición de suelo por parte de Casvega que luego se aportaron al consorcio conoce también la relación que había entre los propietarios de suelo y Casvega porque en la intervención que usted ha estado atentamente viendo en el pasillo ha reconocido el actual gerente del consorcio de que había muchos suelos que no se habían comprado a los propietarios usted era conocedor de esa situación de que Casvega se estaba implantando en unos suelos en los que gran parte de los mismos la titularidad jurídica no era precisamente la de Casvega Yo la noticia que tuve era que Casvega estaba comprando a propietarios del ámbito de eleganés tecnológico el contenido de esos contratos las cláusulas esos acuerdos entre particulares que en ningún momento conocí ni debía conocer ni quería conocer porque son acuerdos entre particulares cuando surgen estos problemas de interpretación como usted ha dicho entre técnicos del ayuntamiento y la propia empresa le parece normal o es lo lógico pregunto desde mi ignorancia que cuando sucedan este tipo de controversias se convoquen reuniones en las que esté la parte interesada es decir es habitual en la gerencia de urbanismo o la de industria o la de medio ambiente o no sé al señor que le pone una multa que cuando discrepe se junte el jefe de la policía el agente de policía el concejal de seguridad ciudadana y también el que le han puesto la multa o eso solo pasaba con Casvega o solo pasaba en urbanismo con lo que usted trabajaba o fue una cosa excepcional que sucedió en su delegación las dudas que he dicho antes a preguntas del representante de Gironida los verdes sobre la posición de los funcionarios de la delegación de urbanismo creía haberme explicado antes era en cuanto a la aplicación o no del 161 y también creo haber dicho que cuando se aplica la Gobernación de Madrid decide aplicar ese artículo los funcionarios del Ayuntamiento del Ganés se pusieron a trabajar en rumbo como no puede ser de otra manera y más aún cuando llegó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid vuelvo a decir lo mismo opiniones jurídicas podemos tener todos muchas pero cuando el árbitro que es el juez dice es así o es asado las opiniones las tenemos que dejar en un cajón y cumplir esa sentencia eso por una parte por otra parte si es normal que la delegación de urbanismo el representante de la empresa X el interesado el particular interesado los técnicos municipales y yo mismo nos reuniéramos sí era habitual porque tenían la costumbre de reunirme con todo aquel que pedía cita que tenía algún problema y la mejor manera de solucionar un problema siempre he entendido que ha sido la persona que solicita algo el técnico que pone pegas que dice que no que cree que hay que cambiar algo los técnicos correspondientes y yo mismo para ser conocedor de esa situación intentar aclarar esa divergencia para que el ciudadano sepa si está haciendo algo mal cómo lo tiene que corregir o el ciudadano pueda explicar al técnico correspondiente algo que por lo que sea no haya aclarado suficientemente su petición en definitiva la mejor manera de solucionar el problema sentándonos en una mesa y que ambas partes vean lo que las divergencias o los problemas que pueda haber voy concluyendo los que hemos podido ver la documentación nos ha llamado mucho la atención un post-it puesto en uno de los expedientes en los que viene a decir por indicaciones del concejal de urbanismo hay que canalizar esta petición por este sistema porque el otro que yo he planteado el particular no es el correcto usted ha visto ese ese post-it que la opinión le merece que el concejal de urbanismo traslade unas instrucciones al particular para que así mismo se la traslade al técnico al funcionario que tiene su propio criterio y leal saber y entender para no sé si condicionarle pero hasta ahí llega esa bonomía de la concejal de urbanismo y ese asesoramiento relacionado con con Casvega o solo era para Casvega o es para todo el mundo lo digo porque en este ayuntamiento estaremos muy habrá muchos vecinos que estarán deseando que ese asesoramiento gratuito vamos a quebrar las gestorías de este de este municipio pero pero es interesante saber si esa labor y ese trabajo se hace desde la delegación de urbanismo o solo se ha hecho mientras estaban ustedes o solamente para ese caso pero volviendo ¿es conocedor de ese post-it y en ese expediente? Desconozco a qué post-it se está usted refiriendo y en qué contexto y dónde estaba puesto ese post-it lo desconozco en cualquier caso bueno no voy a decir a su tono irónico habitual pero bueno la bonomía que usted dice le vuelvo a decir usted se empeña con Coca-Cola con Casvega ¿cómo se llamaba? entonces la empresa que estaba ahí es que esa bonomía que usted llama yo no entiendo bonomía intento una relación una obligación con todos los ciudadanos y todas las empresas de esta ciudad el que que viene con un problema el que tiene un problema urbanístico el que quiere hacer algo y no sabe cómo hacerlo cómo plantear una obra nueva de un chalé por ejemplo todas esas personas hemos entendido entiendo y seguiré entendiendo que deben ser atendidas con el técnico correspondiente aclaradas sus dudas aclaradas todas las cuestiones que puedan tener si usted a eso le llama bonomía pues sí la hemos tenido creo que es la forma mejor de trabajar de cara al ciudadano y espero que los dirigentes actuales del Ayuntamiento de la ANES de la Concejal de Urbanismo tengan ese mismo trato con todos los ciudadanos de la ANES es estupendo si ese trato es para todos es fenomenal fue el trato que tuvieron con Sediasa el Pozo es decir también hicieron un informe algún tipo de informe para ellos y lo elevaron a la Junta de Gobierno para facilitar su implantación lo han hecho con cualquier otra empresa es decir han elaborado ustedes algún informe para facilitar la implantación de cualquier empresa de este municipio y se ha elevado a la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno ha evacuado informe o comunicado al respecto a la administración que sea oportuna o insisto el único caso que ha habido en toda la legislatura es el de caso de Casvega que es a donde queremos llegar es decir ha habido trato de favor o de privilegio usted lo niega dice que a todo el mundo le trata por igual pero con lo único que vemos que hay excepciones con los que hay asesoramientos específicos con los que hay posits que aparecen de repente resulta que solamente que hay reuniones tripartitas o cuatripartitas que conoce usted al señor Efraín que es también al que luego le entregan los encargos de las gasolineras es solo con lo relacionado con Coca-Cola no me está usted convenciendo en absoluto bueno entiendo que no es que no iba a ser fácil pero es que me he puesto con el mejor de mis talantes para intentar ser convencido por usted pero no lo está poniendo nada fácil a ver si en este turno yo se lo ruego y si no ya pues vamos concluyendo gracias con todo mi respeto convencerlo usted ya sabía que iba a ser algo imposible vamos a ver insisten en el asesoramiento especial yo le puedo decir 40.000 veces que no le puedo decir 40.000 veces que nos hemos reunido con cualquier ciudadano de ganés con cualquier empresa a las horas que haya sido por la mañana por la tarde nos hemos reunido con todo el mundo que tenía un problema y quería hablar con nosotros que hemos ayudado con los técnicos al lado de decir que los técnicos les explicaran la mejor manera de conseguir su licencia como tenían que plantear el proyecto le vuelvo a reiterar en numerosísimas ocasiones con cualquier ciudadano que conozca al señor Efren le he dicho que sí como asesor jurídico de esta empresa y le he conocido en estas reuniones que he vivido con esta empresa como ha habido con otras muchísimas empresas como otros muchísimos asesores jurídicos que si se ha presentado algún informe relativo al 161 con cualquier otra empresa me he debido explicar antes mal no se ha presentado con ninguna empresa porque ninguna empresa ha venido con estas condiciones solicitando una implantación en un lugar donde la normativa urbanística todavía no estaba aplicada y cabía por la propuesta que hacía como entendíamos que cabía la aplicación del 161 espero haberle conocido sentiría que no fuera así pero es que otra cosa no le puedo decir bueno sabe perfectamente que el 161 no dependía de ningún informe de la Junta de Gobierno es una voluntad propia de la Comunidad de Madrid no necesitaba su especial asesoramiento es decir que choca mucho que se disfrace también el muñeco también con su con su labor ya termino ¿se ha sentido usted presionado o comprometido en su labor como director de urbanismo porque las cosas no salían en lo relacionado con Legatez con lo relacionado con Coca-Cola a nosotros nos llegaron cartas de diferentes empresarios incluso de la Unión de Empresarios de Leganés en los que ponían en tela de juicio incluso la legalidad de la oposición política a determinadas cuestiones ¿a usted esa presión o esa o ese labor de lobby ¿la ha sentido? ¿le ha llegado? ¿o directamente como usted trabajaba a favor de la implantación pues lo único que ha encontrado ha sido ha sido para bienes por parte de determinados empresarios? No he sentido ninguna presión de nadie más que la propia de ver que los expedientes por los motivos que que fueran estos y otros no llegaban a su fin nada más la propia presión del trabajo es decir como podía ser el el PP2 que veíamos que no se conseguía recepcionar como veíamos que el PP5 no se conseguía recepcionar para poder entregar las viviendas exactamente la misma presión porque no se trabajaba o no he trabajado en favor de conseguir algo para alguien como de alguna manera me ha parecido entender de sus palabras sino conseguir que le gané estrenológico despegara de una vez que esa segunda fase se desarrollara se pudiera pagar las deudas que ya se han comentado anteriormente y no voy a reincidir en ello con los anteriores propietarios y simplemente esa era digamos la presión que yo he podido tener las instrucciones que usted recibía en su trabajo provenían únicamente del concejal del concejal y del alcalde del concejal y del alcalde y de la comunidad de Madrid del concejal y del alcalde de la comunidad de Madrid o del consorcio es decir ¿de dónde llegaban a usted las instituciones o de todos los sitios? y nada más muchas gracias perdón como director general de urbanismo del ayuntamiento de Leganés tenía un superior orgánico que era el concejal de urbanismo y uno más aún que era el alcalde de Leganés son las dos únicas personas bueno lógicamente la Junta de Gobierno que por sus decisiones que podían tomar las que podían tener digamos alguna influencia sobre mis decisiones o mis posturas nada pero señor Recuenco vale gracias señor Bejarano señor Bejarano no puede esperar a su turno únicamente es por aclarar un hecho que ha surgido en esta intervención que se han querido mezclar unos expedientes con otros y para aclararlo y no dar pie a ensuciar más las cuestiones o intentar ensuciar más las cuestiones aquí se está hablando de un asesor jurídico que contrató este ayuntamiento para unos expedientes en los que fueron contratados por una comisión que se creó al efecto para entender unos expedientes de gasolineras vale y para sacar adelante una ordenanza de la que el secretario del ayuntamiento formó parte vale y tenía unas preguntas para él primero se contrató a estos señores por unanimidad de esa comisión quien formaba parte de esa comisión en los momentos de la contratación me refiero como grupos políticos estamos representados todos los grupos es cierto y usted lo sabe que con posterioridad hubo un grupo político que abandonó esa reunión pero cuando abandonó esa reunión se había contratado ya este señor y por otro lado se ha dicho aquí que informó sobre la ordenanza de gasolineras únicamente se trataba de aclarar esos puntos para no creo que los temas de urbanismo son lo suficientemente delicados y suficientemente técnicos para intentar enmarronar y manchar los expedientes e intentar confundir a la ciudadanía creo que debemos ser serios es una delegación tan importante como pueden ser otras les gustará más o les gustará menos a la gente que puedan ser representantes políticos pero creo que intentar enturbiar unas cuestiones con otras creo que confundimos a la ciudadanía aquí se ha intentado aclarar una cuestión sobre el ganés tecnológico veo que al mismo tiempo se quieren mezclar otras cuestiones y evidentemente son decisiones que se tomaron además por unanimidad de todos los representantes políticos y el trabajo está ahí si se quiere también ver todo el trabajo de la gasolinera pues constituiremos otra comisión de investigación sobre las gasolineras y no hay ningún tipo de problema lo siento sobre todo por los del gobierno que evidentemente tienen además las labores de gestión o sea no hay absolutamente nada que esconder pero evidentemente lo que no puedo permitir y por eso me he permitido el introducir este apunte es que se intente mancillar unas cuestiones con otras y hacer un totum revolutum que nada tiene que nada tiene que ver gracias señor presidente muchas gracias señor Recuenca le damos dos minutos al señor Delgado si tiene bastante 30 segundos señor secretario cuando se contrató a este señor la sugerencia de que se contratara a Efren partido del concejal de urbanismo éramos conocedores o se dio a conocer o se informó o alguien sabía de que también era representante de Coca-Cola vale pues no hay más preguntas muchas gracias por la brevedad señora Martínez tiene usted la palabra gracias señor presidente buenas tardes señor Oporto bueno siguiendo un poco con la exposición y aclaración de todo lo que tiene que ver con el parque tecnológico que bueno entendemos que durante su gestión seguía teniendo el mismo carácter de proyecto en el que se tenían que instalar las empresas tecnológicas generadoras de empleo respetuosas con el con el medio ambiente se ha conseguido en la época de su gestión o cuando usted estaba ostentando ese cargo se ha conseguido esta funcionalidad del parque tecnológico buenas tardes durante los cuatro años que ocupe primero la gerencia y después la dirección general como bien ha dicho el anterior comparecente el gerente del consorcio Carlos Marciel el consorcio había estado paralizado con lo cual no hubo ocasión de digamos hacer lo que usted me está preguntando de que se implantara nada no se implantó nada en esos cuatro años salvo esta plataforma se modificó la normativa urbanística normativa urbanística que ha contado con todos los informes favorables medioambientales de carreteras de suelo a la Comunidad de Madrid todos los preceptivos que marca la ley y otros cuantos más que los técnicos de urbanismo entendieron que eran convenientes recabar todos esos expedientes todos esos informes se recabaron y todos esos informes de la dedicación ya digo de mediamente aparte de los técnicos municipales de carreteras de comunicaciones todos eran favorables a la normativa que estábamos modificando y esa nueva normativa urbanística ese nuevo planeamiento consta con todos esos informes favorables en la línea de lo que usted me ha preguntado a partir de ahí no se ha hecho todavía como ha dicho don Carlos Marcel la implantación de nuevas empresas y será en esa adjudicación de suelos cuando en ese concurso que se saque en su día cuando habrá que aquilitar más aún todo lo que ustedes a través de sus representantes en el consorcio entiendan necesario para marcar ese carácter tecnológico y de respeto de mediamente ¿Quién toma la decisión finalmente de adjudicar las parcelas a las empresas que finalmente se quedan con los terrenos de Casoiga? el consorcio eso ya creo que lo contestó antes de Carlos Marcel pero en cualquier caso la adjudicación de terrenos en esta vía excepcional o en su caso cuando se escale el concurso será responsabilidad del consejo de administración del consorcio ¿Y quién decide ubicar a Coca-Cola en la parcela que actualmente ocupa? ¿Decidió usted dar alguna instrucción al respecto en una situación privilegiada junto a la fachada de la M40? O sea para que la fachada quede al lado de la M40 notita al margen efectivamente Casoiga está situada cerca de la M40 pero creo recordar que hay una franja de terreno intermedia que es la zona comercial entre Casoiga y la y la M40 aclaración al margen en cualquier caso debo contestar como la pregunta anterior lo que es la ubicación de terrenos corresponde al Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico Es decir usted no dio ninguna instrucción al respecto ni en la decisión de ubicar ni en el asesoramiento de donde tenía que ir esta empresa ubicada en unos terrenos concretamente En absoluto porque entre otras cosas no tenía competencias para ello no tenía competencias para ello y además es objeto y es competencia de otro órgano como es el Consejo de Administración de Leanes Ceronológico Haciendo perdón yo también estoy un poco trastocada con el otoño Haciendo de nuevo mención a ese interés del parque tecnológico ¿podría usted aclarar cuál es la tecnología que aporta el almacén de Coca-Cola en el convenio que se que se suscribe entre entre Coca-Cola entre el consorcio y Casvega? Del convenio suscrito entre Casvega y el consorcio debería informarles el consorcio porque es quien firmó ese ese convenio lamento la no comparecencia de la persona que que firmó ese convenio que sabrá los motivos todos por los que se firmó ese ese convenio de los motivos tecnológicos que usted está aludiendo lo que yo sí dije en el informe que es de lo que me puedo responsabilidad es que de la memoria del proyecto que se estaba presentando para que se estaba presentando esa consulta urbanística entendíamos por lo que ese informe por lo que ese proyecto decía que era favorable para el empleo que era favorable para la reactivación económica de de Leganés que era favorable incluso económicamente por ingresos al al ayuntamiento que tenía un carácter tecnológico por las propias características perdón del sistema de almacenaje es lo que dije en aquel informe a raíz del proyecto presentado que me convenció a mí pero que también convenció a todo el consejo de administración de Leganés Norte con todos sus representantes tanto de la comunidad como de este ayuntamiento y le sigue convenciendo esa ese convencimiento de la tecnología que aporta este almacén y de y de todo lo que acaba de exponer después de todo lo que hemos visto yo me puedo referir a lo informado en el año 2012 que era cuando tenía competencias para para ello en razón del cargo ocupado de director general a partir de ese momento mi opinión tampoco sí conocido ahora mismo de la situación plena de esos expedientes mi opinión personal ahora creo que poco importa para la señora Martínez parece que sí que importa así que si tiene bien a responder por favor se lo agradeceríamos todos los presentes mi conocimiento es del expediente tal como se presentó de la memoria tal como se presentó del resultado final no puedo tener una opinión marcada dato que lo desconozco soy jurídico o no técnico bueno tampoco ha pasado tanto tiempo desde su gestión hasta hoy día en cuanto vamos a volver un poco a las reuniones usted ha tenido reuniones con Ajisa con los almacenes generales internacionales una pequeña no es que sea cuestión de tiempo que yo no he ido a inspeccionar las instalaciones con lo cual las cuestiones técnicas de tecnología y además no las puedo conocer en cuanto a su pregunta si me he reunido con Ajisa sí me he reunido con Ajisa como con ya antes contesté al señor Delgado como con otros muchos propietarios de suelo en Leganés bueno otros muchos con bastantes propietarios de suelo en Leganés Tecnológico y en Fuera de Leganés ¿y qué habla usted con esas empresas? me he reunido con los que evidentemente conozco conozco porque se han venido a presentar con los que no conozco no me he reunido y con esas empresas se hablaron de la situación en la que se encontraba la tramitación del planamiento algunos de ellos propietarios que habían reclamado ante los tribunales de estos que se ha hablado antes en la anterior comparecencia y querían saber si se iba a desarrollar el polígono o no se iba a desarrollar plazos para desarrollar entre otras cosas para saber si demandaron o no al ayuntamiento y al consorcio ¿y sabría usted si alguien firmó acuerdos o les prometió algo a estas empresas? Firmar acuerdos con estas empresas más allá de los convenios que firmaron en su día no tengo constancia volviendo a la anterior pregunta que le ha hecho el señor Delgado sobre las reuniones que ha tenido con el pozo ¿se reunió usted fuera de Madrid con el dueño del pozo? no ¿conoce usted algún viaje del concejal de urbanismo o su exjefe a otro continente para buscar empresas que se implantaran en el Legatec? viajes viajes de los concejales incluidos del urbanismo como el del alcalde por razones de trabajo fuera de Leganés perdón de España no creo recordar ninguno lo que cada uno haya hecho en sus vacaciones lo desconozco como ellos desconocen lo que yo hago en mis vacaciones ¿sabe usted que fue de Renault vehículos industriales en la primera fase? no ahora mismo siento contestarle así pero no sé a qué se está usted refiriendo ¿sabría usted que en la primera fase se adjudicó una parcela una compañía de jamones que se llamaba Faveiro? ¿de qué año me está usted hablando? es irrelevante el año si lo conoce lo conoce si no lo conoce no lo conoce conteste perdón si se ha tirado el 2011 lo siento en cualquier caso perdón las adjudicaciones reitero no las hace el ayuntamiento de Leganés las ventas las hace el consorcio urbanístico de Leganés Tecnológico en cualquier caso solamente le estoy preguntando si sabe no la relación que tiene que tener si es el consorcio quien no quien adjudica estoy preguntando por el conocimiento como las anteriores cuestiones que vengo que vengo haciéndole no tengo constancia en este momento de la fecha porque me bailan algunas con tanta documentación pero si es de su especial interés se lo haré llegar en otro orden de cuestiones volviendo al tema de Casvega una cuestión que resulta bastante importante en cuanto a los metros cuadrados aportados a Coca-Cola ahora ya si que se puede decir Coca-Cola con el perímetro realmente vallado existe un informe donde realmente haya una relación directa entre el perímetro realmente vallado y lo que corresponde a los metros cuadrados que aporta Coca-Cola disculpeme por lo de la pregunta anterior deja de hacerme la pregunta no me cuadra y he preguntado por la fecha para centrarme yo más en la contestación disculpeme no lo conozco esa implantación en cuanto a su pregunta actual la Unión de Madrid dictó digamos esa resolución por la que se aprobaba la implantación a través del 161 y las condiciones en las cuales se se debía implantar los informes técnicos habidos durante la época en la que yo era director general creo recordar que ninguno decía nada en contrario se ha habido el informe posterior lo desconozco dentro del perímetro de Coca-Cola pasa un camino común en el cual debe respetarse su uso es cierto que el Ayuntamiento ha emprendido medidas para el uso de este camino desconozco si en la época actual se han establecido algún tipo de acción o no no lo sé esas zonas como ha dicho anteriormente esos terrenos como ha dicho anteriormente el gerente del consorcio no se han firmado las actas de ocupación pero si había una autorización perdón por parte de los de los propietarios en cualquier caso la gestión de esos terrenos del ámbito del 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 anex tecnológico no se echa los balones fuera que es así esa autorización la tenía el consorcio del Ayuntamiento bueno luego si hay un segundo turno haré mención a esto de nuevo en relación al pago de las distintas tasas bueno aunque usted ya ha dicho que no es competencia suya bueno entiendo que no se echar balones fuera pero sí echar un poco el ping pong entre competencias a un lado competencias a otro al fin y al cabo también se trata de esclarecer algunas cuestiones principalmente resulta curioso que en abril del 2012 como se ha venido como ya he explicado antes desde el propio consorcio urbanístico se solicita la licencia de obras y luego no es el consorcio quien tiene que tramitarlo para construir la plataforma logística sino que se tiene que hacer la solicitud a un ámbito diferente que es la Comunidad de Madrid para que apruebe el proyecto de la plataforma dentro de toda la documentación entregada solicitada además no entendemos que a través de la aplicación del 161 se da pie a la instalación y a obras se da el permiso por obra mayor para construir la plataforma logística pero no hemos encontrado lo digo por si sabría donde se encuentra el pago de esa tasa que sí que se tiene que pagar dentro del Ayuntamiento de Leganés por licencia de obra mayor para construir esta plataforma logística tiene constancia del pago de esta tasa porque en toda la documentación relacionada en este sentido y que sí que nos han aportado el pago de otras tasas que luego entraré en ello nos ha aportado dicha documentación Vamos a ver el artículo 161 de la Comunidad de Madrid de la Ley de Suelo lo que hace es que la Comunidad de Madrid el Consejo de Gobierno se ponga por encima de la normativa urbanística local y autorice esa obra por tanto digamos viene a sustituir lo que es la licencia de obra mayor en cuanto al pago de las tasas no es ni echar balones fuera ni jugar al ping pong es que directamente quien emite los recibos de las licencias de obra mayor es la Delegación de Hacienda quien cobra esos recibos es la Delegación de Hacienda no la Delegación de Urbanismo por eso yo no le puedo decir si se giró un recibo dos veinte por treinta de digamos tengo entendido que sí se pagó pero no se lo puedo yo le puedo decir que sí que no a las cosas que son mías digamos así las cosas que puedan depender de mí o que yo tengo constancia directa de lo que no es de mi competencia pero que marcadamente de mi competencia no me puedo no le puedo decir un sí rotundo un sí creo pero creo que la Delegación de Hacienda le podrá dar directamente esa información porque ya digo son ellos quien emiten y son ellos quien cobran perdón señora Martínez como solicita intervenir el señor Atienza y es relevante porque lleva los asuntos de Hacienda pues que intervenga hay una cosa que es cierta que desde la Delegación de Hacienda no se aportó esa documentación respecto de la licencia urbanística porque ya la aportó la Delegación de Urbanismo es decir esa pavono de la licencia urbanística fue una autoliquidación que aparece en la documentación que se entregó desde la Delegación de Urbanismo es decir que sí consta y fue por una autoliquidación de la propia compañía Muchas gracias puede continuar señora Martínez Pues el resto de cuestiones que tenía con respecto a las tasas yo creo que no tiene mayor relevancia ponerla aquí puesto que desde bueno el señor Oporto desde su gestión o los puestos que ha venido ocupando en el anterior gobierno no nos va a contestar entonces bueno sin más creo que podemos dar este turno por finalizado Muchas gracias señora Martínez una pregunta si tiene bien contestarme cuando cuando preguntan si el perímetro real de la empresa coincide con lo adjudicado con los métodos adjudicados Urbanismo no revisa esto en ningún caso nunca lamento lamentablemente la Comunidad de Madrid aprobó en su junta de gobierno un determinado proyecto con unas determinadas medidas a la hora de hacer la implantación en la época en la que yo he sido director general no recuerdo ahora mismo ningún informe técnico que dijera nada respecto de lo que ustedes están diciendo si ha habido algún informe posterior evidentemente lo desconozco pero yo digo que yo no he visto ningún informe en el que se estuviera manifestando expresamente lo que ustedes me están preguntando algo si no hay un informe que dice que incumple es porque cumple así es así siempre vamos a ver urbanismo no supervisa estas cuestiones efectivamente urbanismo supervisa estas cuestiones pero que estamos hablando de un procedimiento especial también en el Ayuntamiento de Leganes como cualquier otro Ayuntamiento da la licencia de obra mayor y en este caso no ha sido así es un sistema digamos excepcional en el que es la Comunidad de Madrid que es la Junta de Gobierno en el que establece las condiciones que ha de tener perdón que ha de tener esa edificación en los informes posteriores que si he dicho que han hecho los técnicos municipales en concreto he hablado del arquitecto municipal pero recordar que nadie nada decía de que hubiera ningún error en cuanto al metro cuadrado se refiere A ver hay un informe en el que dice que los 30.000 metros de edificalidad se cumplen y yo le estoy preguntando del perímetro y digo urbanismo no supervisa porque supervisa estas cuestiones en unos casos y en otros no quiero decir que Coca-Cola puede haber cogido metros de más haber robado metros a los ciudadanos de este pueblo y urbanismo entiendo que una de sus funciones es vigilar que eso no pase Bien y perdeme yo le estoy diciendo que en los informes que han hecho los técnicos municipales no se dice en ningún caso que se aprecia que haya un error en la ocupación pero no suficientemente si hubiera habido un error en la ocupación los técnicos municipales lo hubieran apreciado y lo hubieran dicho Perdóneme que insista señor Oporto pero no es usted quien dirigía esa delegación y por tanto quien debería haber informado o haber mandado a hacer los informes o haber preguntado por estas cuestiones Vamos a ver yo no voy a hacer jamás porque sería muy arriesgado y suicidado por mi parte hacer un informe técnico evidentemente porque yo no soy ni ingeniero ni arquitecto en la segunda manifestación que usted hace le estoy diciendo que fueron los técnicos municipales e hicieron el informe correspondiente sobre la implantación y en ese informe yo no recuerdo que en ningún caso dijera que se había ocupado más terreno de que se debía ocupar Tampoco menos pero usted no le choca y no es usted la persona responsable en última instancia el responsable político de garantizar que no se hurten metros a los ciudadanos de Leganés Vamos a ver si el técnico correspondiente que es el responsable técnico acude al lugar y elabora un informe diciendo que está correcto No hay ese informe yo no lo he visto si existe debería hacerlo yo no lo debería corregirme pero ese informe no existe yo no le puedo hacer llegar ningún informe pero insisto no es usted no era usted el responsable último de que se supervisaran estas cosas si o no si es muy sencilla le estoy diciendo que el responsable el responsable de mi labor era clara y el responsable de decir técnicamente si cumplía o no cumplía no es el director general es un técnico del ayuntamiento de Leganés y lo que dice un técnico digamos que es palabra y si el técnico está diciendo que está cumpliendo el director general no puede decir ni que cumple ni que no cumple porque es el técnico quien tiene esa responsabilidad lógicamente no voy a decir una cosa diferente a lo que le diga el técnico y a mí me consta que el arquitecto municipal visitó la obra y dijo que estaba en condiciones y que se ajustaba a lo autorizado por la comunidad de Madrid si el arquitecto municipal está diciendo esto se adecua a lo dicho por la comunidad de Madrid no hay más que decir si en materia de perímetro existe ese informe yo lo desconozco pero usted está siendo grabado me parece muy bien y yo lo estoy diciendo que el informe que hay es del arquitecto municipal en el que dice que ese estoy hablando de memoria han pasado ya algún año el que dice que ese que ese informe un informe del arquitecto municipal en el que dice que la construcción de esa plataforma se ajusta con lo estipulado por la comunidad de Madrid ese informe constará en la delegación de urbanismo yo no puedo ahora facilitar ese informe porque no tengo competencia alguna para recabar ese informe señor Atienza tiene usted la palabra lo tiene abierto así por continuar con este mismo asunto que ha iniciado el señor presidente pero yo creo que sí es conveniente aclarar me imagino que se está refiriendo ahora mismo a los informes que aparecen en la licencia de primera ocupación porque la de obra mayor evidentemente no existe evidentemente evidentemente en los informes de licencia de primera ocupación porque es que informes de obra mayor no existe porque ya ha explicado en varias ocasiones que es la comunidad de Madrid la que dice hagas esto y autorizo a que se haga esto que ocurre que los técnicos municipales posteriormente una vez hecha a la obra dicen se adecua o no a lo que ha dicho la Comunidad de Madrid y en este caso ha dicho que se adecua bueno entonces estamos hablando de que el ayuntamiento se enfrenta a una situación sobrevenida cuya primera noticia que tiene es cuando se solicita la licencia de primera ocupación puesto que la licencia de obra mayor evidentemente no ha participado en el ayuntamiento eso quiere decir que el arquitecto municipal a lo que se enfrenta es una realidad es decir a algo ya construido ¿no? lógicamente al aprobar la Comunidad de Madrid una determinada implantación con unas determinadas condiciones el ayuntamiento de Leganés lo que tiene que hacer es adecuar como he dicho antes el planamiento a eso que ha aprobado la Comunidad de Madrid y los técnicos municipales comprobar a posteriori si verdaderamente se ha hecho lo que la Comunidad de Madrid ha dicho que se tenía que hacer es decir que si hubiera un exceso de ocupación quien ha de detectarlo es el consorcio urbanístico o quien tiene que detectarlo es el ayuntamiento de Leganés en caso de que efectivamente existiera ese hipotético exceso de ocupación el consorcio urbanístico tendrá que velar por la parcela que en su día pues se estableció para esa implantación a partir de ahí el consorcio no tiene técnicos para ellos serían los técnicos bien de la Comunidad bien del Ayuntamiento de Leganés los tenían que comprobar esos extremos ¿a usted durante su su mandato le consta que existiera algún tipo de denuncia de algún propietario o de algún particular respecto de exceso de ocupación? ahora mismo no recuerdo ninguno bueno pues continuando yo creo que era conviviente aclarar esto para que todos lo tengamos claro porque efectivamente a mí tampoco me consta que exista algún tipo de denuncia o algún tipo de motivo entonces yo me imagino que el arquitecto municipal efectivamente emitió un informe respecto de los planos que le llegaron y los planos que le llegaron es la realidad que hay y la realidad es lo que se ha construido lo que se ha efectivamente ocupado y es una licencia de primera ocupación y por lo tanto estamos hablando de la viabilidad vamos de la viabilidad estamos hablando de algo sobrevenido vamos que es lo que quiero decir es decir algo que ya está hecho y ejecutado y por lo tanto el ayuntamiento por ese acuerdo de la Comunidad de Madrid no nos queda otra que regularizar y normalizar de hecho yo no sé si fue en su mandato o fue a inicios de este pero sí que se ha elevado a Catastro un expediente precisamente para que la Dirección General de Catastro regularice esta situación que efectivamente no contempla precisamente porque la huella de Casvega no coincide con las parcelas que la Dirección General de Catastro tiene alta no sé si fue en su mandato o en el suyo pero sé que se ha elevado esa consulta creo que ha sido en este mandato pero evidentemente como habrá que hacer con el resto del polígono cuando se urbanice las parcelas nada van a tener que ver con las inicialmente Catastradas De todas maneras yo creo que usted aquí no está sentado solamente por su condición de técnico sino que nosotros siempre hemos considerado que tanto cuando era usted gerente como director general es un cargo técnico político es decir tiene ambas ambas caras entonces yo creo que sí también su opinión aunque sea personal yo creo que nos importa a todos los miembros de esta comisión comisión de investigación a nosotros lo que nos preocupa es precisamente como hice en la intervención con el comparecimiento anterior es que dan la sensación de que o todos o algunos conocían el proceso desde el inicio o Coca-Cola Casvega EcoPlattform nos ha tomado a todos el pelo yo creo que eso es lo que estamos aquí para dimir es decir cuando Casvega que fue cuando se inició este proceso presentó al ayuntamiento como usted ha dicho una consulta urbanística para la implantación se le dijo que efectivamente no cumplía en ese momento los requisitos aunque si es verdad que se inició un expediente de modificación para que precisamente se pudieran cumplir dichos requisitos y lo que se nos vendió de manera continua a la oposición es que eso garantizaba la creación de puestos de trabajo eso convenció a algunos grupos políticos para que votaran a favor la aprobación inicial y saliera adelante a otros nos medio convenció porque es verdad que no estamos de acuerdo con el tipo de polígono al que se estaba llevando pero no votamos en contra y precisamente mi grupo político se abstuvo para no entorpecer la creación de puestos de trabajo la realidad ha sido muy diferente la realidad ha sido que una vez implantada la empresa Casvega no solo no apenas ha generado puestos de trabajo en el municipio sino que ha destruido puestos de trabajo en el municipio vecino es decir que da la sensación de que a todos nos han engañado ayuntamiento comunidad de Madrid y consorcio urbanístico entonces yo creo que la tarea de esta comisión de investigación es precisamente ir ahí es decir hay alguien que lo conocía o no se conocía en absoluto yo recuerdo declaraciones del alcalde de que esto iba a traer 500 puestos de trabajo lo mismo también es verdad que era una cifra muy reiterada porque cuando también anunció para volver a convencernos de ese voto favorable para que saliera la aprobación inicial adelante de una modificación de que Pozo también iba a traer 500 puestos de trabajo era algo bastante recurrente entonces mis preguntas van a ir encaminadas hacia ese sentido es decir cuando tal si no he mal interpretado corrígeme pero tal y como lo he interpretado yo es que cuando se hace ese informe negativo respecto de la consulta urbanística esa propuesta suya que se eleve a la Junta de Gobierno local la posibilidad de acudir al artículo 161 entonces me imagino que eso lo haría en base a documentación ¿qué tipo de documentación o qué tipo de entrevista o qué tipo de conversaciones tuvo usted con la empresa Casvega para que le convenciera para llevar ese asunto a la Junta de Gobierno local? Sí vamos a ver le agradezco mucho por mi opinión creo que es excesivo vamos a ver no se hizo una modificación para Casvega ni para no la modificación de Leganés de la segunda fase del tecnológico no tenía más razón de ser en su inicio que conseguir pagar con la segunda fase lo que se debía a la primera a los propietarios de la primera por eso se amplió el ámbito se hizo la sectorización con esa finalidad por lo tanto no es que se hiciera esa modificación de cara de tal manera que evidentemente un plan parcial un proyecto de expropiación lo que son documentos urbanísticos no se tardan 15 días en hacerlo se aprobaron inicialmente previo a en esas en esas fechas pero se llevaba desarrollando un trabajo pues desde el 2011 ¿qué documentación se utilizó para llegar a tener ese convencimiento o ese convencimiento de que sería interesante esa implantación? el propio proyecto que se presentó con la consulta urbanística los datos que se daban los datos que se recabaron de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Aganés los datos económicos que conocemos aunque no gestionemos nosotros los impuestos que se va a derivar para el municipio tanto en la adquisición del suelo construcción licencias y el desarrollo normal de la actividad fue eso lo que nos llevó a ese a ese convencimiento en cuanto a las opiniones políticas de la declaración del alcalde y demás son opiniones políticas que prefiero dejarse a los concejales que es más su responsabilidad que la mía hombre yo lo creo relevante porque es verdad que me imagino que el expediente no solamente sería por Coca-Cola por supuesto y aunque no sería la modificación por el pozo digo las prisas que nos metían a los concejales para su aprobación y es verdad que algunos grupos políticos en esa aprobación inicial se les convenció incluso dos grupos políticos votaron a favor junto con el Partido Popular la primera vez que se trajo a este pleno y un solo grupo político votó a favor para obtener esa mayoría absoluta me parece que fue a la cuarta vez es decir se utilizaban razones políticas para convencernos de esa prisa por por aprobarse y una de las argumentos que utilizaba el equipo de gobierno del que usted también formaba parte como técnico político era precisamente la generación de esos empleos que luego no hemos visto por eso le preguntaba entonces si me imagino que la consulta urbanística se referiría a la inversión y al edificio pero no a un proyecto social yo no me imagino un proyecto social entendido en su sentido amplio en este caso en el sentido de creación de generación de puesto de trabajo no creo no creo que esos datos estuvieran en el expediente de consulta urbanística entonces de ahí si como usted ya ha dicho que fue el que elevó a junta de gobierno local el acuerdo era por si le habían hablado a usted de generación de puestos de trabajo o como aparece o tan solo como aparece en el documento del consorcio urbanístico del convenio del consorcio urbanístico que hemos tenido acceso es el interés que tenía desmesurado Casvega o Madrid Ecoplasform por tener una plataforma logística debido a ese cambio que iban a realizar respecto del es decir un interés permítame decirlo exclusivo de la propia compañía es decir ahí yo no veo generación o sea interés del ayuntamiento salvo el de que va a haber una empresa que nos va a invertir o sea de la que vamos a ingresar 500.000 euros en ICIO más lo que corresponda respecto del del impuesto de inmuebles basuras industriales y demás es decir yo no veo ahí otro interés por eso le preguntaba que puesto que los argumentos políticos que utilizaba tanto el señor Recuenco como el señor Gómez en su momento era la generación de puestos de trabajo si antes de su elevación a junta de gobierno local usted tenía conocimiento de eso por alguna reunión con Casvega o por algún documento que le han aportado lamento decepcionarle pero yo la relación que el conocimiento que tenía evidentemente lo que hemos comentado antes la posibilidad de beneficio económico para el ayuntamiento que podía suponer esa implantación que lo decíamos expresamente en ese en ese informe lo que podía servir de revitalización económica para la ciudad de Leganés la llegada de una empresa grande y también creo recordar que en ese proyecto que se presentó si se hablaba de la generación de empleo y esa mención a la generación de empleo fue lo que bueno insistir nos llevó tanto a mí como al concejal en su momento a tener esa idea favorable a que se podía fomentar el empleo como a todos los miembros del consejo de administración de Leganés tecnológico que votaron a favor de la implantación ya finalizar solamente con una opinión y que luego por supuesto usted puede puede responder entonces tengo la sensación de que efectivamente todos fuimos engañados porque todos pusieron el afán en que esto prosperara porque se veía venir generación de 500 puestos de trabajo para la ciudad de Leganés y una inversión de 30 millones de euros que podía repercutir en beneficio de la ciudad no solamente por el motivo de generación de empleo sino también por otros motivos pero el resultado final ha sido que ni se han generado puestos de trabajo en Leganés porque al final está tan informatizada y tan esta tecnológica ese almacén que apenas necesita mano de obra ni siquiera no cualificada también se en la modificación ha tenido conflictos con los transportistas incluso ha habido autónomos que se han quedado fuera precisamente por este nuevo sistema de reparto que tiene esta empresa y en pro indirecto pues tampoco ha generado absolutamente nada es decir vamos tengo la sensación de que ustedes se deben de sentir hoy engañados por la empresa Casvega porque ustedes le fomentaron no sería la palabra pero ustedes sí que incentivaron que se saltara precisamente el trámite más largo del ayuntamiento para ir a un trámite urgente como es el de la Comunidad de Madrid y además como ha dicho el señor Delgado que en eso estoy de acuerdo es un trámite que está más pensado para que lo utilice la propia institución para agilizar sus proyectos y no tanto para que lo utilicen instituciones privadas pues tengo la sensación de que ustedes hoy lo que se tienen que sentir es engañados por la empresa Casvega Eco Platform o Coca-Cola porque no han cumplido esas expectativas por las que ustedes tomaron una decisión que a la postre parece equivocada Muchas gracias antes de cederle la palabra al señor Recuenco quería que me solucionase una duda vamos a ver el señor Atienza acaba de decir que hay una diferencia en metros entre la huella bueno déjame acabar entre la huella o la primera ocupación o el informe de primera ocupación y lo que parece que en los papeles se concedía bueno yo lo que he dicho es que las parcelas que tiene Catastro son diferentes a la huella que ha dejado Madrid-Ceco Platform para entendernos es decir Catastro tenía las parcelas de los antiguos propietarios que era por lo que nosotros cobrábamos precisamente el impuesto de bienes inmóviles Madrid-Ceco Platform se ha instalado de manera transversal en las parcelas y ocupa algunas parcelas ocupa las cupas completas otras parcelas o lo ocupa la mitad otras parcelas se ha dejado un poquito sin ocupar debido a la huella de la esta eso es lo que está aclarando la dirección general de Catastro y por lo que se dice en el informe pero no que se corresponda el número de metros diferentes porque eso desde Hacienda desde luego no lo vamos a medir ya nos dirá Catastro efectivamente la huella exacta los números de metros ocupados y el número de metros construidos es Catastro quien nos lo va a decir el Ayuntamiento de Leganes lo que ha hecho este Ayuntamiento es decirle a Catastro que haga ese informe y por lo tanto que nosotros también que eso nos va a venir muy bien porque nosotros vamos a poder cobrar el impuesto de bienes inmóviles en condiciones una vez que está finalizado el expediente de Catastro bien a mí me surge la siguiente duda parece que existe en poca certeza de que se confirme de que haya ocupado el sitio o el terreno o el espacio bueno por lo menos no hay ningún informe a mí me gustaría que me contase a cuánto está el metro cuadrado y si es una práctica habitual en urbanismo es decir porque no me lo sigo sin dar crédito a que no se confirme que la empresa haya ocupado solo lo que podía ocupar y no más ni menos más y menos como cuando ha dicho algún ponente anteriormente parece que también pasaba un camino por allí que tampoco se ha respetado entonces y luego segunda cuestión usted dice que había informe favorable de carreteras creo que omite parte de la información porque carreteras condiciona las salidas a que haya un informe técnico que sea aprobado por carreteras que por ahora no está es decir hoy no tenemos la certeza de que la salida la E42 y la entrada se vayan a hacer bueno prefiero que me la aclare él y luego doy palabras a los dos eso es que la última junta de gobierno local es decir la presidida por nosotros es la que ha aprobado precisamente la autorización para eso es decir que ya están todos los trámites finalizados y usted los ha podido consultar puesto que ese ese expediente ha sido aprobado en la última junta de gobierno local la celebrada el martes señora se está despistando perdón entonces perdón nos estamos refiriendo a que hay un informe de carreras que condiciona de carreteras que condiciona la posible ubicación de una salida de un carril de una vía de servicios a un informe técnico que tienen que entregar y que hasta que no esté ese informe técnico no sabremos si el polígono va a tener salidas a la 42 es decir lo que no sabemos es si la instalación de un parque de un almacén en Leganés va a perjudicar seriamente a los vecinos en el sentido de que el tráfico rodado va a aumentar los atascos van a ser superiores es decir que el proyecto no solo era humo sino que no solo nos ha costado dinero sino que además es claramente perjudicial para los intereses de los vecinos y las vecinas entonces como él ha dado una información que yo creo que no se corresponde con la realidad exactamente quiero que me conteste si conoce mi realidad eso es ya sabéis que nosotros vivimos en una realidad y vosotros en otra es igual quiero que me conteste si desconoce este informe de carreteras o que si simplemente se le ha olvidado vamos a ver son varias cosas creía que el señor Atienza se lo haya explicado suficientemente tanto ahora como al inicio de su intervención una cosa es que la huella actual de Casvega no se corresponda con el catastro porque mandaríamos si se correspondiera como la huella de la empresa PP que mañana se implante en el tecnológico tampoco coincidirá porque son las parcelas que existían en el 1900 en el 1800 claro no concordará nunca precisamente porque lo que se hace es una reparcelación y se crean parcelas diferentes que no van a coincidir nunca con las originarias y es el catastro el que establece esas medidas también el señor Atienza al principio de su intervención creía que había quedado claro que la comunidad de Madrid establece la implantación de una de esta plataforma logística en unas determinadas medidas el Ayuntamiento de Leganés no hace inspecciones en esa obra mayor porque no es otorgada por el Ayuntamiento de Leganés dado que lo sustituye ese acuerdo de la Junta de Gobierno del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es a posteriori cuando ya está terminado el edificio cuando los técnicos municipales van a comprobar si lo construido se corresponde con lo autorizado o lo ordenado por la Comunidad de Madrid y los técnicos los técnicos municipales comparecieron e hicieron el informe correspondiente no hablamos de lo construido sino de lo ocupado de lo ocupado de la huella de acuerdo de lo construido lo ocupado es decir la Comunidad de Madrid ha dicho hágase esto y los técnicos municipales una vez terminado van y ven si se ha hecho eso y los técnicos municipales en la época en la que yo fui director general no me consta que hubiera ningún informe que dijeran que estaba mal sino al contrario que estaba bien si el técnico municipal que es quien da fe quien digamos está por ley otorgado que debe controlar y debe decir si está bien o mal dice que está bien ni un director general ni un concejal ni un alcalde ni nadie salvo un juez podría decir lo contrario en cuanto a lo de informe de carreteras no 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 me ha olvidado lo que pasa es que está usted hablando está usted con todos mis respetos me hajando cosas la salida a la A42 a la carretera de Toledo efectivamente lo recoge un informe en el que creo recordar que hablaba un informe cuidado que la salida del A3 se ejecutaría y se aprobaría en el momento que estuviera hecha se hiciera la tercera fase no la segunda fase y estamos hablando del planamiento de los informes para los planes parcial para el proyecto de urbanización de la limitación y expropiación y sectorización pero esto en los tres anteriores de la segunda fase en forma de carreteras creo recordar que si hace mención a eso y hace mención también a que habrá que argumentarle en el momento de la concesión de las licencias que no hemos llegado a ese momento las viabilidades de las salidas de las salidas de polígono bien a la carretera de Calabantel a la a la a la zona de lo diré de la Nes Norte que se le acredita a carreteras en el momento de las concesiones de licencias que creo que por desgracia queda un poco habrá que acreditarle y demostrar eso a carreteras eso es lo que dice ese informe el resto es favorable pero reitero no respecto a la 42 que será un problema que este ayuntamiento tendrá cuando o no cuando estemos en la tercera fase muchas gracias señor Oporto señor Recuenco están hablando del informe del arquitecto existe un informe de 3 de diciembre del 2014 del arquitecto municipal que por un lado como bien ha dicho usted presidente se hace referencia al edificio que la ha visitado y dice que se ajusta pero también dice que en el terreno que se pretende implantar la actividad mencionada está dentro de la delimitación de la segunda fase prevista para el desarrollo del sector urbanístico paudoso autovía de Toledo Norte a día de hoy este sector no dispone de planamiento parcial aprobado definitivamente ni de proyecto de urbanización no obstante en cumplimiento del 161 a instancia de la consejería competente de urbanismo el gobierno de la comunidad de Madrid apreciado el interés general que exige la ejecución del proyecto aprobó las obras y la implantación de uso precisando los términos de ejecución lógicamente si estamos hablando de la aplicación de un procedimiento especial pues a partir de ahí no se va a ajustar a los parámetros urbanísticos ni de parcela mínima ni de ocupación mínima cuando se redacte que por eso he preguntado cómo van el resto de instrumentos de gestión urbanística cuando se redacten el resto de instrumentos de gestión urbanística es decir la apropiación la parcelación correspondiente se tendrá que adaptar la parcela correspondiente el papel a lo físico y lo físico al papel en esos momentos hasta entonces es imposible entonces no me alegro y estoy intentando darle la información y aclararles todas las cuestiones que tengan las que pueda ayudarle desde mi modesta opinión pero evidentemente veo que se enmarañan una serie de contextos que hombre yo agradecería que el director general actual también pudiese intervenir e intentar aclararlos desde el momento que la comunidad de Madrid decide implantar un edificio en unas determinadas condiciones el resto de documentación urbanística se tiene que adaptar a esa decisión no lo vean estos ustedes como un procedimiento al uso de que existe una parcela y yo voy a pedir una licencia con esa parcela no es que justamente al revés nos gustará o no nos gustará se aplicará o no se aplicará es una excepción se tomó esa decisión y evidentemente un tribunal vuelvo a decir avalado que la decisión está tomada correctamente en cuanto al acceso de la carretera 42 creo que se lo han explicado perfectamente si no lo ha entendido insisto pero yo creo que lo ha entendido tiene suficiente capacidad para entenderlo muchas gracias señor Recuenco bueno no sé si se quiere proceder a otra ronda de preguntas entiendo que breves supongo izquierda unida no está señor Egea tampoco quiere hacer uso de su turno el partido popular entiendo que ya la ha hecho ¿no? señor Delgado gracias presidente con la máxima brevedad escuchando a todos muy atentamente me queda la la impresión señor Porto que el 161 se convierte en una especie de carta blanca de comodín de patente de corso para todo y eso no es así y no podemos engañar a los ciudadanos al respecto el artículo 161 como bien ha dicho y no se lo ha ido la razón facilita o faculta como una especie de licencia de obras ¿no? de obra mayor es únicamente eso no que no pague no que haga lo que le dé la gana no que nos ajuste que es lo que terminamos uno interpretando escuchando diferentes ponentes sobre todo del anterior equipo de gobierno el 161 no es un comodín no es una patente de corso para todo tiene que tener un control aparte de que ya llegaremos al control judicial cuando corresponde el Supremo seguramente también nos aclarará muchas cosas y sentará jurisprudencia al respecto pero mi pregunta señor Oporto me consta que hay un expediente de petición de obras de acondicionamiento puntual por parte de Casvega Ecoplatform Coca-Cola al cual o a ese expediente que yo sepa no se ha girado ninguna visita y no sabemos si se está haciendo conforme al planeamiento al urbanismo a la normativa que sea específica y no me vale la excusa del 161 porque por esa regla de tres Coca-Cola implanta ahí un almacén nuclear y como es el 161 pues se monta un almacén nuclear o a un campo de fútbol o hago lo que me dé la gana no es decir una cosa es la licencia puedo decir primigenia que se otorga de esa manera agilizando todos los trámites y luego que uno ahí haga lo que quiera mi pregunta es ¿ha habido algún control o algún seguimiento por parte del ayuntamiento por parte de la educación de urbanismo a esas obras menores a esas modificaciones que se han ido solicitando y que no se han autorizado al respecto? Siguiente pregunta aunque ya está contestada por los documentos no consta ningún expediente de infracción urbanística es decir no se sabe si se han hecho aunque tiene toda la pinta que sí pero lo que está claro es que no se han girado visitas y en el caso de que se hayan girado que está por ver no se ha abierto ningún expediente de infracción urbanística y para terminar dice usted que en su gobierno siempre hacían lo que decían los técnicos claro por eso el señor titular de la oficina de apoyo a la junta de gobierno y la señora interventora cuando pusieron reparos y pegas al plan parcial relacionado con Legatec fueron cesados ¿cierto? ¿no es cierto? ¿me confirma usted que hubo dos no dos técnicos dos habilitados nacionales que pusieron serios reparos a como se estaba planificando el tema de Legatec y que la contestación tan respetuosa a parte del gobierno a la labor de los técnicos fue cesarlos y nombrar a otros para que facilitaran esa tramitación urbanística nada más muchas gracias sí muchas gracias le veo a toda la razón del mundo el 161 no es una patente de corso no se puede hacer lo que quien haya presentado esa propuesta quiera hacer se tiene que hacer lo que el consejo de gobierno de la comunidad de Madrid apruebe y eso que apruebe es digamos la licencia como he dicho antes de obra y eso es lo que tiene que hacer que la comunidad el consejo ha autorizado una almacén nuclear pues habrá autorizado un almacén nuclear nos podrá gustar más o menos estaremos en contra o no pero es lo que ha autorizado el consejo de gobierno de la comunidad de Madrid a partir de ahí ¿qué han hecho los técnicos del ayuntamiento de Leganés como hace un momento el señor Recuenco ha dicho respecto del informe al que yo me refería comprobar que lo que se ha hecho corresponde con lo autorizado o lo ordenado por el consejo de gobierno de la comunidad de Madrid ¿cómo se han hecho más cosas? yo me remito al informe del arquitecto si con posterioridad se han hecho más cosas pues entiendo que por los responsables de urbanismo se girarán las visitas oportunas y se pondrán las sanciones oportunas de eso no me cabe ninguna duda en cuanto al respecto de los técnicos municipales de la opinión de los técnicos municipales permítame que le diga que es que yo a usted le digo una cosa y es tremendamente hábil para llevarla donde usted quiere yo le he hablado del respeto digamos la cual ha sido y además a contestación de una pregunta suya la actitud con los ciudadanos por parte de este director general y por parte de los técnicos del ayuntamiento de eso es lo que yo le he hablado que el alcalde que otro concejal tomara una actitud o tomara una actitud yo no he hablado de eso con lo cual usted me lo muy hábilmente me lo cambia de tercio pero no voy a entrar a eso a eso que usted pretende en cualquier caso si es cierto que el planamiento urbanístico se llevó al pleno en varias ocasiones como hubiera dicho el señor Atienza y precisamente en esa línea de actitud que teníamos en esa delegación personalmente me senté con los técnicos redactores con los técnicos del ayuntamiento de Madrid y página por página línea por línea de los proyectos se estuvieron viendo qué problemas podía un técnico qué problemas podía el otro técnico qué solución daba el equipo el poder redactor hasta que se volvió a presentar salvando todas esas entonces digamos problemas o cuestiones no claras que establecían los técnicos de urbanismo y así se actuó la delegación de urbanismo otras cuestiones ya valoración política que le dejo a usted muchas gracias señora Martínez no interviene vale pues creo que ha finalizado usted quiere intervenir se ha oído la tienza perdone pues parece que ha finalizado su comparecencia muchas gracias por venir y bueno pues hasta la próxima si tiene que haber otra próxima soy a disposición bueno ahora tenemos ahora tenemos dos posibilidades tenemos que debatir los documentos que habíamos puesto podemos hacer un descanso de diez minutos para tomar un café o lo que sea o podemos continuar en otra sesión como decidamos nosotros vamos a suspender la sesión nos vamos a citar para este miércoles siguiente no al otro vamos a solicitar la comparecencia en la puerta habíamos dicho tres yo voy a añadir un cuarto ahora decir lo que os parece estas tres personas serían Juan Manuel Lizar y Turri que era director general de Casvega Víctor Urrutia Efren Arenas y vamos a añadir a Víctor Rufat y a Juan Carlos Asenjo el presidente del comité de empresa de Casvega a ver Juan Manuel Lizar y Turri Víctor Rufat Víctor Urrutia Efren Arenas y a Juan Carlos Asenjo supongo que va a haber alguno que no venga pero bueno que no parezcan tantos vamos a hacer la sesión comenzará a las cinco de la tarde si a todas y a todos nos parece bien y además la vamos a retransmitir que esta no se ha hecho y parece que no yo me he enterado a medias no, no, no estamos a retornmitir no se ha grabado se ha grabado se ha grabado eso es y entonces damos por concluida la sesión a las 17 horas el miércoles este no que sería el día 21 si no me equivoco no se puede hacer este miércoles porque necesitamos 10 días para citar a las personas que vayan a asistir si hay que quedar con ellos el día 22 correcto si gracias